Adiós No tengo necesidades, de medicar amistades, con el corazón, con las cantidades, de arriba a abajo, yo nunca me arranco, esa no es mi clase Ahora que ya estoy parado, se me vienen pensamientos, de los que se fueron, y que me quisieron, hoy me tomo un trago, y miro para el cielo, y llevo sus recuerdos He sido un cabrón He sido un cabrón Y se diga pago, pago y cabrón, pago y cabrón, pago y cabrón, pago y cabrón Y se diga pago, pago y cabrón, 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 pago y cabrón a esta fiesta, por organizarse y llevarle el homenaje a la Virgencita de Candelaria, con la música de Miguel Ángel Zul y su marimo orquesta. Gracias ahí a toda la Junta Directiva, entonces, saludos ahí también para el famoso Machuco, parte de la Junta Directiva ahí, por ahí, disfrutando también para Gaspar Caril, saludos ahí, que se la pase en Menyat, en momentos también tendremos ahí el listado de toda la Junta Directiva. Saludos para mi amigo José Tol, para los amigos del FC Boquerón, también por acá disfrutando los famosos pelones. Bienvenidos a esta fiesta. Vamos a continuar con más de los temas que nos han solicitado. Lo que sí, siempre, un agradecimiento muy especial al amigo Valeriano Zavala, gracias por haber hecho los contactos con el maestro Miguel Ángel Zul y su marimo orquesta. Hoy la fiesta en honor a la Virgencita de Candelaria, así que a los amigos que radican allá en Memphis, un agradecimiento muy especial y gracias por seguir confiando en Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Vamos a continuar, saludos para el colocho insuperable, para todos los fans insuperables que ya están en contacto con nosotros también y están ya al pendiente de esta presentación virtual desde el Boquerón con la música de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Así que en base a eso vamos a tener sus peticiones esto para complacer. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante pero depende para ti que es interesante si estás usando discoteca, escarros y diamantes entonces puede que para ti sea insignificante no es vida terrífico, pero se pasa bien rico y si la casa no alcanza para irme como abanico yo no tengo pa' darte ni un beso pero si puedo darte mis besos pa' sacarte de tu pelo conmigo de este sueño pegadito yo no tengo pa' abrirte champaña pero si se necesita la playa es como lo que ella te ofrezca con mi orgullo todo lo que tengo es tuyo aunque no es mucho es tuyo, tuyo, tuyo Salud para mi Lady de parte de Alex Pablo Si me ha permitido decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces no soy Europa pero son chiquillos donde mi balcón pero no se le parece yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes haría todo por comprar un día que saco un piscina se casita bien yo no tengo pa' darte ni un beso pero si puedo darte mis besos pa' sacarte de otro pelo conmigo pero descanso bailar pegadito yo no tengo pa' abrirte champaña pero si se necesita la playa aunque es como lo que ella te ofrezca con orgullo con lo que tengo es tuyo de los nuevos al estilo de Miguel Ángel Zun y su maripón que está ¡Esperable! ¡Suscríbete! 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 Déjame decirle, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré bien, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron Déjame decirle, si yo el que te trata bien, tú es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero, sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Aguante, vacaciones y felicitaciones, por mí te utilizarán lo que gustean Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Aguante, vacaciones y felicitaciones Por mí te utilizarán lo que gustean Pa' que yo vea Tú te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se cobra con nada Y esto sigue Con Miguel Ángel, Zul y su marimo orquesta Métela a todos tus seguidores Y esto sigue Que el antepo de oro es un mejor en mí, pero tú cuando te llames me ignoré Y después de mí ya no habrá más amores La gente te no va a creer, tú ya tienes de papel Pero me despedícate Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Vamos a ir de vacaciones y felicitaciones Y no necesitarán lo que gustean Pa' que yo vea Como te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se cobra con nada Y a través de la flor chula Y lo han solicitado A cada rato quería hacer Ya no sé nada por estar Tito, Tito, Tito Y ya no vaya agachadita, agachadita Y ya se pica ya no para de velar Agachadita, agachadita Ya no quiere cocinar Oye, y contigo Miguel Ángel, Zul y su marimo orquesta A ella le gusta cuando yo hago Tito, Tito, Tito Se vuelve loca cuando miro Tito, Tito, Tito A cada rato quería hacer Tito, Tito, Tito Ya no sé nada por estar Tito, Tito, Tito Y ya no voy agachadita, agachadita Y ya se pica ya no para de bailar Agachadita, agachadita Ya no quiere cocinar Tito, Tito, Tito Y ya no voy agachadita, agachadita Se vuelve loca cuando miro Tito, Tito, Tito A cada rato quería hacer Tito, Tito, Tito ¡Eso! Bienvenidos todos a disfrutar esta fiesta en honor a la Virgencita de Candelaria Gracias a todos los colaboradores, a todos quienes hacen posible esta presentación de Miguel Ángel Sur y su maripa orquesta ¡Seguimos! A través de los medios de comunicación, activa radio ¿Qué salimos de Occiones? ¡Chichife! ¡Llegó con el amigo Benito Chará! ¡Llegó con el amigo Benito Chará! ¡El peces boquerón! ¡La tu hija! ¡Los hermanos tocan! ¡Llegó con el telón! ¡Llegó con el telón! ¡Llegó con el telón! ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere rom? ¡Yo quiero chela! ¡Yo quiero rom! Los telones quieren chela o quieren ron Don Águel no quiere ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? Yo quiero ron ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? Yo quiero chela Yo quiero ron Otra Oye, Valeriano, ¿tú quieres chela o quieres rom? ¿Quién quiere chela o quieres rom? Oye, Quito, yo quiero una quesanteca. A ver, ¿qué quiere Angelito? Ajá, la quesanteca. Viene Marvin en el saxofón. Show de Marvin. El sotero. Y ahora viene Marco Cos en la maripa. De destreza en todo. Y el consentido. Activa radio. La voz chichicasteca. La mejor del Kiché. Chihuahua. Activa radio. La única es el solonar. Marcelita. Radio mágica, Kiché. La poderosa TV. Y el toro. La poderosa TV. Y el toro. Está dotado. Saludo para Valeriano Sabana, allá en Memphis. gracias a todos ustedes amigos por acompañarnos saludos ahí también a todos los fans y superables que se ponen en contacto con nosotros a esta hora saludos para el amigo Alex Pablo que le manda saludos a mi lady dice mucho cariño para Juanca y superable también saludos para Anderson Escalante para Beto Calel para Domingo Tiucac Tomás Sartín también se pone en contacto con nosotros ahí a los grupos de Whatsapp a los fans de los insuperables de corazón Gilma Rojas insuperable Edgar insuperable, Pedrito insuperable menor Alexander insuperable, Marvin Luch insuperable Alan insuperable, Centén Taisito insuperable, Luzmi Huarcas también para Humberto insuperable La Niña insuperable, Joel insuperable Alejandra Hernández, Colocho insuperable Aracel insuperable Luisito insuperable, Marita Vico Pedro Vicente El Pantera insuperable, Anita Morales insuperable, Felipe Junior Castro siempre fans de los insuperables de parte de Edgar insuperable Saludos a Kevin Escalante en Andea de las Ventanas, Cabricán también está transmitiendo Ambiente TV ahí están las chicas compartiendo esta transmisión también Morales Martín saludos a José Carlos quien saluda a Tony Tito, Marco Antonio, Marco Pós Cris Zul para Domingo Ángel Zul y para mí también dice muchas gracias entonces a nuestro amigo José José Carlos desde Chichicastenango Cristóbal López también Luzmi Huarcas está al millón ahí disfrutando la transmisión Rosita Pol saludos por favor complacer con el TikTok ya complacimos Jorge Diego de León también el primo allá en la Unión Americana también Pati Zulema también en sintonía Marcelo González Beliza Pol que también ya está disfrutando allá en el temal Carlitos Hernández Lobito José Manuel García el famoso Sasa saludos también para Irmita que también está disfrutando la transmisión Diego Ventura Anderson Escalante también mi amigo Kevin Martín Superable a Producciones Chuy también están transmisiendo también Continuamos a Marvin José también Superable Enrique Méndez Continuamos con más música sigan disfrutando esta fiesta especial Complaciendo a los amigos Fabián Mempis Especial para el amigo Valeriano Zavala Para Rosendo Zavala también Para Beto Canel de Santa María Chiquibura Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? Oh, baile de caballito que te voy a regañar Oh, baile de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile ¿Qué te dice tu papacito? Cuando llegas al baile ¿Qué te dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada Te coge por la cintura Te tomas bien apretada Te coge por la cintura Tu huevo y bien los hombros y la cadera con sabrosura Tu huevo y bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice el oído Ay, chiquitita linda Pechocha de ti mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda Pechocha de ti mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda Pechocha de ti mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda Pechocha de ti mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda Pechocha de ti mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Desde este evento Los amigos de Estrella Radio Pechocha de ti mamá Pechocha de ti mamá ¡Para Manuel y Salvador en la cama, se gustó! ¡Ah, ah, ah! Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me empiezo a divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me empiezo a divertir ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Y llegó El baile de la bota Adolfo Nárez Bueno, amigo Tomasito John El pisotío La bota La bota La bota La bota La bota La bota Quítate ya la bota Vuelventela a poner No importa que te duela Hay que mover el pie Quítate ya la bota Vuelventela a poner No importa que te duela Hay que mover el pie La bota 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 Para Manuel Aguilar Para Tomasita La insuperable La bota La bota Gracias a la gente linda de Semejá, primero. Para todos los chicos. Para los quetzaltecos. Para todos los chicos. Para los quetzaltecos. Para los quetzaltecos. Para los quetzaltecos. Para los quetzaltecos. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, 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 arriba Y brincando Así goza el colocho Con este rimo, con este rimo, con este rimo Con este ritmo, amigo, con este ritmo Con este ritmo, amigo, con este ritmo Con este ritmo, amigo, con este ritmo Amigos, Manuel Pol, la familia Pol Para los famosos te coloques de Churimán ¡Ajá! Gracias por el aplauso a toda la gente que por acá nos acompaña A la Junta Directiva siempre por confiar en Miguel Ángel Sur y su marimba orquesta La gente que por ahí se reporta Amigos allá en casita disfrutando de este concierto virtual La música de Miguel Ángel Sur Desde la ciudad de Proceso de Totón y Capán Por acá visitamos El Boquerón Gracias por invitarnos Los amigos allá en Estados Unidos también disfrutando de la música Estamos en vivo desde acá en El Boquerón Nosotros seguimos con más de la música y por acá vamos a complacer Además que por acá nos piden Ya hemos venido Mi mujer me gobierna Con de ayer Chisabaina me gusta Con de ayer mi mujer me gobierna Con y ayer ya esta vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Con y ayer Yo sé que ella Con y ayer Se lo disfruta Con y ayer Le tengo cheque Con y combatir Com y ayer Le tengo cheque Con y ayer Y ella me dice Y ella me dice Mi mujer me convienta Mi mujer me convienta Mi mujer me convienta Yo sé que ella Se lo le gusta Venga, venga, vamos Aprende la voz Chichicasteca Aprende la radio No, para Sol Velásquez La palocha Ramírez ¡Gracias! 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 a la oreja igual que a Tony vaya Leo oye y el primo Jorge Diego de León su mujer lo gobierna allá en Providence eso, muchas gracias bueno queremos saludar a todos los amigos que se reportan saludos para el famoso chillón, el fracturado allá en los encuentros para Juan para Edgar Paul para Morales Martín, para Pati Zulema para todos los buenos amigos que se reportan, muchas gracias por estar siempre en sintonía de los medios de comunicación, para Irene Zapeta Reynoso, para el super guatemalteco Tomasito Sean, Gaspar Tum también Fernando Chico Insuperable para Rosita Paul, para Rosento Zavala Antony Xicotayac también, Carlitos Hernández para Frank Morales para Joel Lobos, para Diego Ventura Anderson Escalante también espero que sí, saludos ahí para Leo Morales desde Vancouver saludos al gran amigo ahí por supuesto disfrutando de esta fiesta tan especial saludos también para los amigos de Producciones Latina hoy en vivo compartiendo por acá con nosotros dice próximamente Miguel Ángel Zul dice con los amigos de Chunimá saludos para el famoso Tecolote de Chunimá ahí que le manda saludos a todos los integrantes de Miguel Ángel Zul y su maripa orquesta dice gracias ahí entonces a nuestro gran amigo de la asociación Unión 2021 de Chunimá si no se va el 9 de marzo estaremos por ahí también saludos para Freddy Lárez en Chugueshá también para el gran amigo Juanca el famoso Juanca Insuperable para Tiago Insuperable Gatito también para dice saludos para Adolfo Lares y Juan Pastor dice y Germán López de la asociación Día Marte de San Antonio Sija para el amigo Manuel El Salvador en la cama segundo para toda la familia del amigo Miguel El Salvador para Alexander Insuperable Marielena Chitik dice transmite la flor Chubilá producciones Jocelyn producciones Chuy también presentes en esta oportunidad saludos para los amigos patrocinadores de la mejor del Kiché y la única de Sololá por supuesto hemos saludado ahí también para Albert Ventura chino el famoso chino de Nueva Jersey para DJ Julio el musicólogo de Chichi saludos amigos para Gio Intercop en la Unión Americana Tomás Agbín Domingo Tiucac Gaspartum para la familia Calel para Beto Calel allá en Santa María Chiquimula para todos los grandes amigos allá de Santa María Chiquimula saludos para toda la familia de Don Pedrito Calel también saludos para el famoso Cachelle Chuchipacá segundo estaremos el próximo 16 de febrero allá en su casa de habitación por supuesto con la música de Miguel Ángel Zulis un marimbo orquesta para el Capitán América el famoso Ángel saludos también para Leo Morales Isidro Juárez Eduardo Marvin José Marta Alicia Tum Jorge Lobos Morales Martín Jorge Diego del León Benito Sarat Cristóbal López Jessica Lucy Martín Rosa Paul Osito Osorio Carlitos Hernández Manuel Insuperable Guatemala Teco gracias a todos por su reporte de veras a esta hora es un gusto tenerles nos vamos a nuestro receso se queda en compañía de los medios de comunicación para continuar con los detalles de esta fiesta con permiso muy buena tarde para toda la audiencia y los amigos que ya están presentes les suplicamos utilizar nuestras mascarillas ya que es parte de los protocolos de bioseguridad y tenemos que estar nosotros protegiéndonos y cuidándonos si queremos mantener nuestra salud y cuidándonos y cuidándonos se está en la iglesia y 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 se está en la iglesia Manuel Aguilar como 22 de maio por favor que se está en la iglesia con Toma ¿Dónde están los muchachos? Los pelones, ahí están tomando el respectivo almuerzo versus, bueno ellos estarán representando a Boquerón FC versus Juventus de Chichicastenango, así es muchachos Ahí están los amigos pelones, ahí están las mascarillas ahí está el gel, se está tomando la temperatura por aquello de la situación se nos pueda complicar pero esperamos que no, por favor suplicamos entonces su colaboración Y ya que nos ayudamos a ver el mismo tiempo al menos dos de la tarde de Parque Chilón pero como todos nos ayudamos a ver el riesgo de la plantilla y nos ayudamos a ver el riesgo de la gente Gracias. 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 Vamos a dejar el espacio a los medios, por favor. Gracias. 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 medios, tres minutos. Vamos a tratar de compartir el espacio con cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestro amigo. Nuestro amigo el conejo. Nuestro amigo el conejo. Nuestro amigo el conejo. y disfrutado. Y disfrutando de este gran concierto virtual. Vamos a dejarle el espacio entonces a otro medio para que siga agradeciendo a los patrocinadores. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto el poderles saludar. En esta ocasión muy especial, una fecha realmente única y como siempre lo decimos memorable, la cual se presta para compartir y convivir. De la misma manera también rendirle ese homenaje muy especial a la patrona de este hogar, a la Virgencita de Candelaria. Un saludo cordial a todos los que son fieles devotos a la Virgencita de Candelaria. Y el día de hoy hacen presencia, forman parte de esta gran celebración. Un gusto el poderles saludar. Estamos en vivo a través de Radio Mágica de Iquiché en el www.radiomagicadequiché.com. Un saludo cordial ahí para mi estimado Rosendo Zavala. Ahí está en sintonía en esta oportunidad compartiendo con nosotros esta transmisión. Amigos de diferentes estados de la Unión Americana, mil gracias por estar ahí, siendo parte de nuestra transmisión. Ahí para Tomasita Aguilar González. También para Elenita, saludos cordiales. Ahí para, según me dicen por acá, la hermosa Elenita y Tomasita Aguilar González. Saludos cordiales en esta oportunidad. Ahí para Julián Pastor también. Voy a aprovechar, mientras tenga un par de segundos todavía, para saludar a Julián Pastor, a los grandes amigos de la Sociedad Unión Chirrenocense, del 1 de abril, de allá de Chirrenoc. Saludos cordiales ahí para ellos también. Un saludo cordial a nuestros grandes amigos de los jóvenes unidos por Pachilaj de Alea Takahalbey. El próximo 20 estaremos compartiendo con ellos. Un saludo cordial en esta oportunidad. ¡Vamos! 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 la congregación juventud de américa virgen de candelaria nombrado el combate de camceta de rocindo sabala morales martín que a pejor de los estados unidos los estados unidos a nuestra querida amiga elenita saludos cordiales para tomasita aguilar gonzález también así que agradecemos los minutos de esta oportunidad son escasos con mucho gusto vamos a seguir compartiendo de lo que acontece en esta oportunidad de la tarde señalas hace un gusto vamos a llamar al siguiente medio de comunicación para que compartamos en esta oportunidad de la tarde muchas gracias muchas gracias a miguel ángel buenas tardes señoras y señores de la asociación un saludo muy especial en este estamos en miércoles verdad así es lo que dicen ustedes el tiempo avanza el tiempo transcurre estamos ya la mitad de la semana adiós gracias sin ninguna novedad estamos bajo medidas sanitarias es lo que recomendamos siempre pedimos a todas las personas que nos acompañan por favor utilicemos la mascarilla si lo trajeron es para utilizarla apliquemos gel en las manos alcohol en las manos aunque es un poquito difícil hablar de lo que es el distanciamiento pero hagamos hagamos todo lo posible para mantener los protocolos que se nos ha dado ahí para todos los compañeros ahí para los compañeros camarógrafos que ahí están enfocando los momentos especiales de esta transmisión saludos cordiales les saludamos a través de la poderosa tv1 estamos en vivo desde boquerón de joviaba saludos cordiales nos es un gusto agradecer a alejandro ismael pelicó radicado desde chicago así también saludos para morales martín agradecimiento especial a ellos por esa confianza que han depositado hacia los servicios de la poderosa tv 1 reiteramos el saludo para alejandro ismael pelicó originario de san vicente buenavá radicado en chicago saludos cordiales muchas gracias por esa confianza disfrutemos de esta gran actividad en esta actividad solo una vez al año estamos bajo medidas y suplicamos siempre a todas las personas entonces mantener el orden correspondiente para que esta actividad se pueda celebrar de una forma muy pero muy especial a todos los medios de comunicación saludos cordiales hoy estamos enlazados estamos llevando esta descarga musical en un concierto virtual del maestro miguel ángel azul y su marimo orquesta salud cordiales ahí para todos los muchachos hoy estamos compartiendo micrófonos una vez más en una tarde especial y una tarde bastante agradable en la cual bueno los que estamos bajo una sombra se siente un poquito lo que es el airecito quizás algunos dicen hay frío pero quienes están por allá caminando bajo los rayos del sol si se siente el calorcito como no si estamos ya disfrutando del verano dos mil veintiuno señoras y señores ya llegó el tiempo es muy corto es un saludo muy especial para todos ustedes los amigos de la asociación ellos están esperando cualquier cantidad es más que bienvenida ahí en la mesa 5 10 20 25 50 100 200 que sale la colaboración es más que bienvenida nuestra conductora oficial anastasia muchas gracias por el espacio viene el siguiente medio de comunicación muchas gracias somos la poderosa tv 1 disfruten de esta transmisión y el concierto virtual de miguel ángel azul muchísimas gracias a nuestro compañero alberto que ya que no se ha hablado lo que se puede que no es para un grupo de personas heado este medio de comunicación el señor ya que no es lo que se ante el dinner ya que no hay ya que no se ha hablado la organización concierto virtual 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 allá en la concierto virtual concierto virtual concierto virtual concierto virtual concierto concierto virtual 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 en San Pedro concierto virtual 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 y a nuestros concierto virtual concierto virtual concierto virtual concierto virtual virtual concierto 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 virtual compartimos y concierto virtual 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 Rolando concierto virtual concierto virtual concierto virtual concierto virtual conco, concom, concierto virtual 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 concom, 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 de los medios de concierto virtual concom, concierto virtual concierto virtual concierto virtual concom, 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 concierto virtual concom, 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 com, concom, com, concom, 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 Para atrás Bueno, y esto sigue con Miguel Ángel Zul Insuperables Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con la mano arriba Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo a este baile contagiado Pero vamos Y ahora todos gritan así Bailemos con el tuca Bailemos con el lozo Bailemos con el tuca, 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 tu gana Bailemos con el tuca, bailemos con el corazón Bailemos con el tuca, 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 tu corazón Contra la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chora Todos la conocen con el apodo de Chora Su marido dice que ya no se hace curiosidad Diario para los bailes y se compra una botella Diario para los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chanda luego busca bailador Y la chanda luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le quita No es tuve que la chona para la quebradita Y la chona se mueve, arriba que le toque Y la marido de todo, no me pide sustante A, 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 a Y la chona se mueve y la gente le quita A, 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 a América, acá en el Boquerón y por supuesto allá en la Unión Americana especialmente allá en Houston allá en Memphis y por supuesto en todos los estados de la Unión Americana gracias y por supuesto saludos a los amigos del Temal, amigos de la Esmeralda amigos del Portugués también que nos acompañan, mis amigos de Tuluché Cuarto Centro, 22 de Mayo allá estaremos con los amigos de Tuluché Cuarto Centro, mis amigos de Chukerja también ahí 16 de Mayo, allá estaremos a los amigos de Chukerja, saludos para el propio Alfredo en plena sintonía vamos con placer entonces saludos para Juanca Insuperable de Chukerja para el famoso Sasa en Sacualpa también, para Insuperable Luisito Pérez, buenísimo anda saludos para la familia de Lucy Canila allá en Chichicastenango, para Sandra Tabico allá en Chujuyú para Lucas Abimaelne en San Andrés Acabaja, Frank Morales en sintonía dice también gracias ahí al reporte de todos ustedes para Alex Melet también en los encuentros Javier Fernando en Chichi para Martín Tume en San Antonio Sinache Verónica Eichok, para Isabel Melet en la Unión Americana también Carlitos Hernández en Santa Cruz de Quiché saludos para don Víctor Pocop en San Jorge La Laguna saludos, dice de parte de la familia Pocop y Ayón de San Jorge La Laguna para todos los integrantes de Miguel Ángel Zul y su marino orquesta, gracias a Dios por ponerse en contacto con nosotros 26 y 27 de julio primeramente Dios estaremos con los amigos de Las Lomas así es que allá los esperamos nuestros buenos amigos 26 y 27 de julio vamos a continuar por supuesto con más música antes Tito vamos a compraser ahí a uno de los miembros de la junta directiva que nos había solicitado este género musical también y por supuesto lo vamos a compartir a todos ustedes venga recuerden que pueden seguir colaborando ahí con los amigos de la directiva eso para los amigos de la junta directiva venga para Rosendo Zavala el chino de la tienda de Antetén el famoso toro necesito una compañera que me ame que en verdad me quiera que no tenga amantad que en su alma tenga humanidad que me sepa querer sin temor a perder necesito una compañera que me ame que en verdad me quiera que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir que conozca el dolor y valore el amor porque ya he sufrido tanto canto y hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad ay, qué soledad la felicidad donde está yo la quiero encontrar porque ya he sufrido tanto, tanto que no puedo detener mi llanto que no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad ay, qué soledad la felicidad desde esta yo la quiero encontrar y no puedo detener mi llanto y no puedo detener mi llanto y no puedo detener mi llanto tanto, tanto, yo no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad, ay que soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar, porque ella ha sufrido tanto, tanto, yo no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad, ay que soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar. ¡Gracias a Dios que estás aquí después de otro tiempo! ¡Gracias a Dios! 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 Aún puedo verte en parte Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Porque difícil es Vivir sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Yo volveré Porque difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Yo volveré Como podré vivir Un año sin tu amor Un año sin tu amor Un año no es un siglo Yo volveré Un año no es un siglo Yo volveré Un año no es un siglo Yo volveré Un año no es un siglo Un año no es un siglo Yo volveré Un año no es un siglo Para Beto Calen Allá en Santa María Chiquimula Especialmente para toda la familia Calen Osorio Gracias al amigo Pedro Chiquimula Gracias al amigo Pedro Chiquimula Eso Saludos a Pedro Chiquimula Gracias ahí por los refrescos que nos ha enviado a esta hora de la tarde Bueno, nosotros nos vamos a nuestro receso No sé si antes tenemos algunos saludos ahí de parte de Tony también Claro que sí, entonces vamos a saludar a todos los buenos amigos que se reportan Este para el amigo Frank Morales En sintonía para Edwin López Ya en full sintonía Para el famoso chino de la tienda Allá en Petén Saludos a los amigos de Santa Rosa Acá en el Boquerón Para el amigo Valeriano Zavala Para Lucy Huarcas Para el famoso Taka Allá en Los Ángeles, California Carlitos Hernández Para Rosendo Zavala El compa Chemi también Miguelito Calvaca, el insuperable Para Oscar Hernández Para Jessica Lush también Ahí Amatitlán Que reporta Muchas gracias Y por supuesto Amigos que están en plena sintonía De los medios de comunicación Que transmiten en vivo Desde acá de El Boquerón Y por supuesto Vamos a dejarlos en compañía De los medios de comunicación Que tienen este tiempo muy especial Para los medios de comunicación Aprovechando para saludar a los amigos Del portugués también Para los amigos La Esmeralda Ahí saludos cordiales A grandes amigos Que se Para Rosendo Zavala Elisa Enquiché Saludos cordiales Para los buenos amigos Reportándose a esta hora Para Wendy Castro Saludos especiales Para El Colocho Insuperable Para Morales Martín Ahí saludos cordiales Y por supuesto Vamos a dejar la compañía De Xolabaj Xolabaj Saludos para El Profe Alfredo Amigos de Chujerja Para El 16 de mayo Estaremos ahí Con los amigos de Chujerja Saludos ahí entonces Para el Profe Alfredo También En labores Cotidianas De la tarde Mente Lalo Chávez También De la Unión Americana Saludos especiales Que la pasen muy bien También para Chely Mejía Dice saludos para Julio Hernández Maynor Pérez Rosa Paul Edwin López Desde Houston Rosendo Zavala Saludos ahí Para Estuardo Montesinos También Gilmar Rojas Conquistador GT Miguelito C. González Hugo Cipriano Luzmi Huarcas Cristóbal López Oscar Alejandro Insuperable Enrique Méndez Leo Morales Isidro Juárez Gracias a todos De veras Los dejamos En compañía De yo La Baja Musical Muchas gracias Estamos disfrutando Este gran platillo Futbolístico FC Boquerón Versus Juventus Chichi Castenango A ver si alguien Me da la información Cómo va el marcador Muchachos Si alguien Tiene la información Dos A cero ¿Quién lleva la ventaja Muchachos? Juventus Ah Juventus Dos Y FC Boquerón Cero Bueno Aún falta tiempo Vamos a esperar El saludo cordial Tomás Alberto Que nos acompañan A través de los diferentes medios Queremos Queremos saludar Que nos acompañan Que nos acompañan Que nos acompañan Puestros Tasos Dos Y Nos Queremos ¿Quién Núú ¿Quién Cha franch ¿Quién El Cho Quero L Gracias. 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 Hago un llamado, por favor, a los medios. Vamos a suplicar de la mejor manera para que todos pasemos dos minutos, pero por favor, respetar los dos minutos. Muy bien, llamo entonces a los medios, por favor, quienes nos acompañan, y voy a llamar por favor, según el orden, si son tan amables de acompañarnos al escenario. Gracias por su presencia. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos los grandes amigos que nos sintonizan a través de las dos frecuencias noventa y tres punto cinco de Shola Bach Radio, por supuesto, a través del noventa y uno punto cinco de Ixbalam Estéreo. A todos los amigos que nos sintonizan a través de Tunim Radio, muchísimas gracias. Así que agradecemos el espacio, vamos a dejar el espacio al siguiente medio de congregación en esta tarde, así que pásenla súper bien. Congregación Juventud América Virgen de Candelaria, estamos en vivo a través del canal 24 Cable Nueva Generación, con permiso y muy buenas tardes Gracias compañera, muy buenas tardes a cada uno de nuestros amigos que nos están visualizando en esta hermosa tarde en diferentes lugares de la Unión Americana y saludos cordiales para la Congregación Juventud América que nosotros estamos presenciando de esta hermosa actividad acá en el Boquerón, Joyaván saludos cordiales a cada uno de nuestros patrocinadores que se encuentran en la Unión Americana, a nuestro amigo Gaito Chino, gracias por la fina confianza hacia Producciones Occidente, el amigo Morales Martín, el Conejito que se encuentra allá en Texas y saludos cordiales para Sebastián Huarcas el Conejito Junior, saludos cordiales a cada uno de nuestros amigos que nos están visualizando en diferentes lugares de nuestro bello Guatemala diferentes lugares que se encuentran en diferentes actividades que se estarán realizando en esta hermosa tarde que lo pasen de lo mejor y espero que ustedes también pueden disfrutar de esta actividad con nosotros a través de las redes sociales algunos nos estarán visualizando trabajando y otros ya estarán visualizando regresando del trabajo bendiciones y que lo pasen de lo mejor y le dejamos tiempo a otros medios de comunicación muchas gracias muchas gracias continuamos entonces en la transmisión en esta tarde tan especial de hoy queremos agradecer una vez más a nuestros patrocinadores la transmisión de La Poderosa TV 1 gracias al gentil patrocinio de Alejandro Ismael Pelicón dedicado desde Chicago así también queremos agradecer la colaboración la confianza de Morales Martín muchas gracias muchachos desde la Unión Americana están aportando están colaborando para que esta actividad muchas personas puedan observar desde el trabajo desde donde quiera que se encuentren en esta tarde tan especial de hoy una tarde ya fresca ya se siente fresca la tarde en horas de la mañana teníamos un sol radiante un calor inmenso en estos momentos el clima se convierte en una tarde en una tarde fresca un clima bastante agradable el airecito ventilando ahí nuestros amigos que hoy nos visitan sean bienvenidos y bienvenidas a esta gran actividad esperamos que puedan llevar grato recuerdo de esta gran actividad una actividad muy especial desde Boquerón nos encontramos en esta gran ocasión una fecha muy especial definitivamente el tiempo es corto muchas gracias por el espacio continuamos ahí con los otros medios de comunicación que vienen desfilando ya que si no mal estoy estamos en las cuantas cuantos medios de comunicación Anastasia vaya doce aproximadamente voz oficial en este escenario Anastasia viene al rescate voy a suplicar por favor a todos los medios darnos prisa para que todos aprovechemos el espacio por favor dos minutos vamos a suplicar así nadie se queda sin agradecer a sus patrocinadores bienvenido suplico por favor todos dos minutos gracias muchísimas gracias señor Anastasia una excelente tarde amigos del Boquerón qué gusto qué placer enorme volverles a saludar en esta tarde súper especial saludos cordiales a la nueva congregación Juventud América gracias por este concierto que presenta en homenaje a la Virgencita de Candelaria reciban el saludo cordial a nombre de quienes formamos el equipo de Estrella Radio en el 101.9 FM gracias siempre a los amigos que confían en los servicios de este medio de comunicación el agradecimiento es muy especial para Manuel Cúteres para Leo Morales un patrocinador anónimo gracias a ellos estamos llevando la buena música de los insuperables de Miguel Ángel Zul hacia sus amables hogares saludos muy pero muy cordiales gracias siempre por acompañarnos el saludo es cordial y fraternal para cada uno de los amigos que nos están visualizando a través de las diferentes producciones a través de los medios radiales que hoy nos enlazamos para difundir a una sola voz esta gran actividad saludos cordiales para el famoso toro grandes amigos de Chuhuechachi Chicastenango saludos muy pero muy cordiales queremos aprovechar este espacio para saludar a los amigos desde Pachocchi Chicastenango para Don Tomás Mejía la familia Mejía Morales el 22 de este mes estaremos compartiendo con ellos la música de Charlo y su indiana alternando con la agrupación Bradley cedo el espacio entonces para el siguiente medio de comunicación somos Estrella Radio en el 101.9 FM adelante muy bien muchas gracias bien muy bien muy buenas tardes a todos los que nos están visualizando también a los amigos que nos están viendo por acá reciban los saludos de parte de su amiga y servidora Hilda Tol de Esmeralda Radio TV muy bien estamos acá gracias a nuestros patrocinadores que están radicados allá en la Unión Americana a nuestro gran amigo José Tecum Huarcas muchas gracias hacia esa confianza que tuvo a nuestra persona también saludamos a Alejandro Pérez nos cuenta por acá que quiere saludar al famoso escamoso también saludos para el famoso águila también los saludos cordiales para Miguel Salvador de la cama también para Jaime Salvador recuerden que somos Esmeralda Radio así que les cedo el tiempo cortesía de los pelones así es vamos a llamar alguna dama dos damas una la primer dama que vaya al centro del campo y participe ahí con el balón en la portería le vamos a regalar un teléfono a la una a las dos pueden participar las locutoras que dice mi amigo pelón sí a la una a las dos la dama que llegue allá en el centro por favor a las dos y medio dama ahí va ahí va una de las damas por favor camarógrafos ahí concentrados chicos y mil disculpas ahí los colegas vamos a acompañar este momento nos piden así que los pelones tienen este momento especial dice una dama o dos damas que dice mi amigo pelón ahí va la primera chica se prepara eso y va a prepararse el chico en la portería bueno por ahí vamos a ver si nos permiten el público que nuestras cámaras tomen la imagen de la chica por favor voy a suplicar al público hacer el espacio porque nosotras también queremos observar qué sucede allá en el campo muy bien ahí está nuestro amigo pelón y ahí está la chica espacio por favor las cámaras queremos queremos compartir a través de las cámaras de video que se hacen presentes la tarde de hoy para Valeriano Zavala Tomás Alberto Pablo Genaro Mejía para todos ellos un saludo muy bien ahí está la dama que se fue corriendo ahí con los tacones y a darle duro muy bien ahí está muy bien y démosle el aplauso a la chica ahí está y va a repetir ahí que dicen ahí se gana un celular qué le parece vamos a preguntar de las chicas quién fue quién quién es la que se animó y se fue corriendo creo que le hacía falta un celular para llamar al novio o al otro bueno ahí está la chica ahí están los muchachos le entregaron su teléfono ahí está muy bien gracias ahí y es que ahí están las chicas ahí con el balón ahí muchas gracias a todos los amigos nosotros queremos ver por favor muchachos si nos hacen espacio porque nuestras cámaras están ahí verdad que sí muchachos necesitamos ver a las chicas que ya están participando en esta ocasión así que cortesía de nuestros amigos pelones ahí están los pelones eso desde años pues ellos se dan a conocer con su equipo como los famosos pelones el equipo de FC Boquerón ahí están muy bien estamos observando los técnicos en el campo cómo está la situación por allá al técnico central qué dice cómo está el ambiente por ahí muy bien ya van de nuevo y van las chicas participando y qué está pasando ahí nada ha pasado sucede que las chicas están participando en esta tarde especial ahí tienen que bueno tienen que hacer un gol dice será posible bueno mientras vienen las compañeras ahí porque ya no observamos qué sucede por allá bueno por favor así rápidamente agradecer a sus patrocinadores muchísimas gracias deseándoles una excelente tarde para todos ustedes quienes nos acompañan en esta tarde muy especial el saludo escorial para todos ustedes nosotros somos Radio ITV La Voz y Chica Azteca hoy nos encontramos muy felices de poder compartir con todos ustedes y por supuesto felicitamos a todos los que conforman la nueva congregación Juventud América ya que esta actividad se rinde en homenaje a la Virgen de Candelaria así que muchísimas gracias por abrirnos las puertas hoy nos encontramos transmitiendo aquí con la gente linda de Joyabag así que esta transmisión llega gracias al patrocinio de diseños Joan Sebastián Manuel Pablo saludos también a la Luquía Traviesa así que muchísimas gracias ahí para la confianza que siempre nos brindan a todos los que nos visualizan en los por supuesto a toda la audiencia de Radio y TV La Voz y Chica Azteca para Tommy Ventura Canin el famoso Tommy Jerry Jonathan el Prince el Solitario Travieso ahí saludamos también Alberto Tol el Alfa Grupo Alfa 502 saludos muy cordiales y por supuesto a toda la gente linda y para Tommy Jesús saludos cordiales para toda la audiencia quienes están en sintonía nuestra pásese de lo mejor y por supuesto a disfrutar de esta actividad gracias por el espacio muy buenas tardes a cada uno de ustedes gente linda que hoy se encuentran acompañándonos en esta preciosa actividad que hoy se está llevando a cabo en este lugar Boquerón Joyabaj con los amigos que hoy estamos presentes un saludo cordial a cada uno de ustedes para los que se encuentran visualizándonos en las diferentes producciones y por supuesto para los que se encuentran sintonizándonos en los diferentes medios de comunicación que hoy saludos cordiales a cada uno de ustedes para nuestro amigo Juan Morales desde la Unión Americana saludos cordiales para Calimán Vicente reciba su cordial saludo a la distancia muchísimas gracias por su apoyo siempre saludamos a nuestros amigos que se encuentran visualizándonos desde Santo Tomás Chichicastenango a cada uno de los reciban el cordial saludo en nombre de Producciones Chuy estamos una vez más con cada uno de ustedes sabemos que esta actividad que hoy se está llevando a cabo es un concierto virtual amenizado por el maestro Miguel Ángel Zul y su marima orquesta que hoy se fueron de descanso en breve se estarán de regreso con cada uno de nosotros para poder darnos lo mejor de sus repertorios musicales saludos cordiales a cada uno de ustedes saludamos a nuestros patrocinadores para Genaro Mejía en Memphis para Francisco en Sur Carolina saludos cordiales a cada uno de ellos muchísimas gracias por la confianza depositada hacia Producciones Chuy dejamos el espacio a otro medio de comunicación nuevamente con todos ustedes muchas gracias por el espacio que nos han brindado en esta oportunidad y queremos agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores que gracias a ellos aquí estamos compartiendo esta gran actividad en el concierto virtual del maestro Miguel Ángel Zul y su marima orquesta llevando nuestra transmisión a través de Quetzal y Producciones a través de Tunein Radio muchas gracias siempre a nuestros amigos quienes siempre confían en nuestro trabajo muchas gracias en especial a nuestro amigo Genaro Morales González desde Providence muchas gracias por la confianza para Jorge Jorge Juan Pastor El Pony Miguel Ángel Tipaz y a Carlos Chang gracias a ellos por confiar en nuestro trabajo también queremos agradecer a nuestro amigo Valeriano Zavala gracias por la invitación que nos ha brindado para nuestro amigo Freddy allá en Chujolimul saludos cordiales a la gente desde Chichicastenango para Tomy Huarcas allá en la ciudad capital muchas gracias la Angélica Sebastián a la explosiva los amigos desde Panqueac Chichicastenango queremos saludar a la gente linda desde Pacho ahí estamos muchas gracias por el espacio que nos han brindado en esta oportunidad dejamos el espacio hacia otro medio de comunicación deseándoles a todos ustedes la mejor de las tardes somos Activa Radio por supuesto con toda la alegría con todo ese positivismo del mundo dándole cobertura a este maravilloso evento quiero saludar de manera muy cordial y especial a todos nuestros queridos y buenos amigos a nuestros colegas quienes están dando cobertura a este maravilloso concierto virtual por supuesto amenizado por Miguel Ángel Tzul y su marimba orquesta gracias a nuestros colaboradores gracias por confiar en el trabajo de Activa Radio y por eso mismo es que estamos acá así que quiero mencionarlos y desearles a todos ustedes la mejor de las tardes esperando por supuesto que su jornada laboral vaya transcurriendo sin ninguna novedad saludos cordialísimos a Candelario Vicente muchísimas gracias Hernández Hernández Juan a Sergio Velázquez a Cleto Sontay también muchísimas gracias a Pablo Zarate Aníbal Ventura de verdad muchísimas gracias por confiar en el trabajo de Activa Radio que en esta ocasión de verdad el estar acá y celebrar a la Virgencita de verdad nos llena a nosotros de mucha alegría el poder acompañar a esta familia muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por cumplir con cada uno de los protocolos y las medidas de bioseguridad de verdad muchísimas gracias por cuidarse porque si se cuidan ustedes nos cuidan a nosotros también así que de verdad muchísimas gracias nos vamos con otros medios de comunicación que también les damos el tiempo por acá la mejor de las tardes somos Activa Radio muy buenas tardes mi gente linda del Boquerón esperando que la estén pasando de lo mejor en esta hora de la tarde está transmitiendo con ustedes producciones Jocelyn La Flor Chubila a través de Tuning Radio Tuner FM y por supuesto a través de nuestra página oficial el triple W punto La Flor Chubila Radio HD punto com gracias a la confianza de nuestros amigos patrocinadores ellos son Genaro Mejía Memphis Tennessee así mismo a nuestro amigo Francisco en Sur Carolina también a nuestro amigo anónimo allá en la Unión Americana gracias a ellos es que hoy estamos transmitiendo con ustedes con los amigos de la nueva congregación Juventud América rindiéndole homenaje a la Virgencita de Candelaria así que saludos cordiales a todos los amigos quienes nos visualizan en las diferentes cámaras en esta hora de la tarde así mismo quienes nos sintonizan a través de diferentes radios saludos cordiales a la familia Tiño Zacarías a don Manuel a doña Marta a Chely y por supuesto ahí recordando el evento allá en la Una Seca Caquil Joyabaj el pasado noviembre con la buena música de los amigos tejedores de la sierra así mismo saludamos a la familia Riquiak allá en Chujupén sector alto próximamente evento insuperable el año dos mil veintidós ocho de marzo así es así que entonces seguimos con ustedes recuérdense que en esta hora de la tarde viene más música insuperable a través de producciones Jocelyn y a través de radio La Flor Chubila que la pasen de lo mejor feliz tarde con permiso es un gusto para nosotros poder compartir de esta gran actividad a nuestros amigos organizadores de este evento muchas felicitaciones a los amigos allá desde la Unión Americana también nuestro saludo muy cordial esperamos de que ellos en esta ocasión estén disfrutando de esta gran actividad hoy estamos compartiendo con los amigos del Boquerón Joyabaj pues les damos la cordial bienvenida a cada una de las personas quienes en esta ocasión nos acompañan también queremos agradecer a todos los colaboradores a todos los socios quienes hacen posible esta gran actividad hoy se está haciendo amerizado por el maestro Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta queremos agradecer nuestra transmisión a través de radio y TV ambiente quinientos dos a mi amigo Hugo Leo Lares desde la Unión Americana y por supuesto el saludo muy cordial también a nuestro amigo Carlos Morales en esta ocasión pues ellos están acompañándonos disfrutando de este gran concierto como radio ambiente quinientos dos así que concierto 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias por el espacio, una excelente tarde ahí para todos los amigos acá desde el Boquerón de Jochabaj. Hoy en día estamos compartiendo con ustedes un 10 de febrero y qué gustazo enorme poderlos saludar acá con los grandes amigos, en especial la nueva Congregación Juventud América, que en esta ocasión rinden homenaje a la Virgen de Candelaria. Bueno, año tras año ellos realizan fiestas en honor a la Virgen de Candelaria y pues este año 2021 no es la excepción. Nosotros como Radio y Producciones Chichifest estamos haciendo nuestra labor para llevarles a cabo toda esta actividad a los grandes amigos que les encuentran radicados desde la Unión Americana. Quiero agradecer a nuestro gran amigo Cristian Benjamín por la confianza en este medio de comunicación, es como estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Así es como seguimos con nuestra transmisión a través de Radio y Producciones Chichifest. En esta ocasión nos hermanamos varios medios de comunicación para llevar la música de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Gracias por el espacio, una excelente tarde a los amigos del Boquerón Joyabaj. Nos encontramos como la mejor del Kichí, transmitiendo a través de nuestra página oficial. Ahí a los amigos quienes se encuentran visualizándonos, muchísimas gracias. Ahí a los amigos entonces quienes se encuentran acompañándonos en esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, ya que estamos compartiendo con ustedes los diferentes repertorios musicales de Miguel Ángel Zul, agradeciendo siempre el patrocinio de nuestros patrocinadores. A Pedro Sommel Enrique desde Los Ángeles, California. A Eduardo Morales desde San Francisco, California. A nuestro patrocinador anónimo desde Los Ángeles. A Anderson Méndez desde Nueva Jersey. Muchísimas gracias por esa confianza que le brindan a este medio de comunicación. Gracias a ellos nos encontramos como la mejor del Kichí, difundiendo todos los aconteceres que se están llevando en esta localidad. Así también saludamos a Rosendo Zavala, muchísimas gracias ahí por estar visualizando. A Francisco Emiliano también se encuentra visualizando. A Chapín Conquistador Kichí, saludos cordiales a todos los visualizadores de la mejor del Kichí. En esta oportunidad nos encontramos desde el Boquerón, Joyabaj. Agradeciendo siempre a la nueva congregación de la Unitud América. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de esta actividad. Gracias por el espacio. Les cedemos el espacio a otro medio de comunicación. Muy bien, es un gusto y un placer poder saludar a cada uno de ustedes. A la gente que en esta oportunidad nos acompaña a este bello lugar, Boquerón, Joyabaj. De igual manera, a todos los que nos visualizan, saludos cordiales. Y como el tiempo es bastante corto, saludamos a nuestros grandes patrocinadores. Ahí para Jorge Jorge, desde Brooklyn, Nueva York. Ahí para Gregorio Marcial, desde Los Ángeles, California. Alias El Lobo. También para Anderson Méndez, desde Nueva Jersey. Y de igual manera, Chibareto, desde la Unión Americana. Así que agradecemos por confiar en los servicios de la única de solo la que está transmitiendo con ustedes. Gracias a la nueva congregación Juventud América Virgen de Candelaria. Les deseamos de lo mejor en esta oportunidad. Sigan disfrutando de esta actividad y la música de Los Insuperables. Cedemos el espacio y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. A quienes se encuentran ya presentes en esta tardecita. Pues nosotras como Radio y Producciones La Elegante. Estamos transmitiendo aquí en Boquerón, Joyabaj. Mil gracias por la confianza que nos han brindado de este medio de comunicación. Y por supuesto, rápidamente saludamos a todos los grandes patrocinadores radicados desde la Unión Americana. Especialmente para Josela Inés. Muy buenas tardes. Y por supuesto, para Tomi Ventura de Canil, para Oscar Pacajo. A todos los grandes amigos que se encuentran visualizándonos. Muchísimas gracias. Una excelente tarde para cada uno de ustedes. Y gracias por este espacio. Muchas gracias a todos los medios. ¿Cómo va el marcador, muchachos? A ver, si alguien me ayuda. Dos cero, siempre. No puede ser. Vamos dos cero, perdiendo Boquerón. Bueno, aún tenemos medio tiempo. Y vamos a esperar. Puede suceder algo importante. Amigos, ya estamos con la música respectiva. Mi gran Getzul ya preparado. Mi gran Getzul ya preparado. Estamos entonces ya, amigos, ya con los insuperables. Ya han pasado todos los medios. Voy a suplicar en la próxima ronda. Nos vamos a ir disminuyendo más de tiempo. O vamos a ser más responsables del tiempo. Por favor, para que todos y todas podamos agradecer a nuestros patrocinadores. Nuestro saludo a nuestros amigos, especialmente allá en Estados Unidos, quienes han tenido en sus manos la decisión, por supuesto, de acompañarnos este día a través de los diferentes medios. Son ellos. 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 Son yo. de Radio Mágica de Quiché y Estéreo Latina para un amigo orgulloso hacer chichitas seco los Agacinto Martín Víctor Martín Fernando Martín próximo 10 de julio Miguel Ángel Zul de Grupo Brandly allá nos vemos 10 de julio en el Tebal a los patrocinadores de Producción en Latina Bayron Reyes en Atlanta Baltasar Calerfú en Miami Eugenio Cristal en Nueva Jersey el exoriquitario en Chiché y al chico enamorado de California aquí va Radio saludo a toda la audiencia saludo para el famoso Dios San Javier y al chico José Ángel Osorio José Antonio José Ángel Osorio José Ángel Osorio Saludos a Edgar León Para Valeriano Zavala Rosendo Zavala Para Lucy Huercas Allá en México Saludos a Edgar López A ver que usó Dándose ahí Buen sintonía Saludos a Edgar López Saludos a Jacinto Martín Víctor Martín y Fernando Martín El próximo 10 de julio El Grupo Orani Producciones Latina en vivo Para los patrocinadores de Activa Radio Candelario Vicente Hernández Hernández Juan Sergio Velázquez Completo Sontay Pablo Zárate Andival Ventura Saludos amigos Saludos a la parte de Callanza Cogen a la una Con la ría Bocó Con cariño ahí también Con la sintonía La parte de Sita Para el famoso Tecolote El famoso Gabila Y el famoso Lai De Churrimá Sector 3 El famoso Gabila Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Un saludo para los amigos de Chunimá, sector 3. Estaremos con ellos el próximo 9 de marzo. Gracias a toda la Junta Directiva. Saludos para el famoso Gavilán, el famoso Lai, entonces de ahí de Cantón Chunimá, sector 3. Allá estaremos con la música de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Saludos para los amigos de Pabatoc, el 20 y 21 de marzo estaremos allá en Pabatoc. Compartiendo con todos los amigos allá de las asociaciones 20 y 21 de marzo. Dice, saludos para los amigos de la asociación 26 de julio. Que por acá nos solicita algunos temas que con mucho gusto les vamos a ir complaciendo. Saludos amigos, entonces. A los medios de comunicación, Producciones Latina, Producciones Quetzali, Activa Radio, Radio Mágica Quiché, Estrella Radio, La Poderosa TV. Producciones La Elegante, Chichifés, Xolabaj TV. Y yo, Radio, La Mejor del Quiché. Bueno, saludos también para los amigos de Chuchipacá, primer centro. Ahí estaremos la fecha 16 de julio. Ahí en casa del amigo, el famoso Cachelle, en la inauguración de su casa. Ahí en plena sintonía, entonces, para el famoso Cachelle. Para la casa de Dordor John también allá en la cama segundo centro. Para Tomás también. Bien, saludos cordiales, entonces, sintonizando las estaciones de radio que transmiten en vivo de acá desde el Boquerón. Homenajeando hoy a la Virgencita de Candelaria. Bienvenidos. Bueno, acá vamos a complacer con este tema, algo que por acá nos han solicitado. Y con mucho gusto, vamos a complacer. Saludos para los amigos de Panquia. Estaremos el próximo 2 de marzo con la música de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Saludos ahí para la asociación Flor Motagua, que está en sintonía desde Panquia. Saludos a Miguelito Tui, con sintonía. Nos esperamos el 13 de febrero acá en Nimasac, San Andrés Shekul. Por allá nos vemos en unos cuantos días. Edgar León también, escuchando en Chichicastenango. Así es, el 13, 13 de febrero. Estaremos allá con los amigos de Nimasac, San Andrés Shekul. Mario Hernández también, desde la zona 1 de Rancho de Teja. Solicita homenaje a José José. Y ahora vamos a complacer. Julio Hernández también. Vesiones. Insuperable Juanita García. Para Maynor Hernández. Para mi primo, Jorge Diego de León. Allá en Estados Unidos. Frank Morales también. Bien, saludos para Chely Mejía. Saludos a Germán López, en California, de la asociación, día martes 2 de julio. Puros a Antonio Cija, para el pequeño Angelito, ya que mañana estará de manteles largos, cumpliendo sus dos añitos. Están viendo en Canal 24, Cable Nueva Generación. Y escuchando en las frecuencias 93.5 FM y 91.5 FM, insuperable de corazón. Gracias a Chely Mejía. Seguimos con esto que nos han solicitado. Para todos los compiteros. Complaciendo a todos los compiteros de mi linda Guatemala. El convite de mi pueblo es muy bonito, su disfraz es de bello multicolor. En mi tierra todos los pueblos son lindos, se preparan toditos a disfrutar. En la feria lo mejor es el convite, todo el mundo se decide a pasear. Las muchachas más bonitas de mi pueblo, las embellas como no hay otro lugar. Los de Ospantán, que están bailando. Los de Cuné, todos alegres. De Chicamal, que están bailando. De San Andrés, todos alegres. De Canilla, que están bailando. Los del Temal, todos alegres. De La Esmeralda, que están bailando. El convite del portugués, todos alegres. De Gollaba, que están bailando. Y el convite del boquerón, todos alegres. Solo para Melisa. Melisa Paul, toda la familia Paul. Amigos del Temal. El convite de mi pueblo es muy bonito. Su disfraz es de bello muy color. Tierra todos los pueblos son lindos, se preparan toditos a disfrutar. En la feria lo mejor es el convite, todo el mundo se decide a pasear. La muchacha más bonita del pueblo. De Los Temellos, como no hay otro lugar. Los de Chichis, están bailando. Los de Zacualpa, todos alegres. Santa María, Chiquimula, están bailando. Santa Lucía, la reforma, todos alegres. Los de San Pedro, están bailando. Y los de Chichis, todos alegres. Los de Chinique, ya están bailando. Los de Neva, todos alegres. Los de Chajul, ya están bailando. El convite del boquerón, todos alegres. Muy bien. A través de Chichis, ven. Muy bien. La voz, Chichica Azteca. La voz, Chichica Azteca. La voz, Chichica Azteca. La voz, Chichica Azteca. Los de Chichis, están bailando. Los de Gonzal, todos alegres. Y los de Momos, están bailando. Los de Cantón, todos alegres. Y los de Toto, están bailando. De Xenaco, todos alegres. Los de Zupango, están bailando. Y los de Chichis, todos alegres. De los encuentros, ya están bailando. Y el convite insuperable del boquerón, todos alegres. Los de Chichis, segundo B. Y el famoso Toro. A través de La Poderota TV. Y Radio Mágica. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Para el amigo orgulloso de San Chichis y Casteco. Chicas de Ambiente TV. Repitiendo. ¿Qué tal y producciones? Y contigo, Miguel Ángel Zul. Y su maripa, ¿o qué está? Lo que suena, lo que suena. Lo que va. Lo que va. Bueno, seguimos complacidos. Nos venimos ahí en Copián. Nos hemos venido a complacer. Música especial para la gente de acá en Foquero. Amigos, allá en Casita, disfrutando de la música de Miguel Ángel Zul. Seguimos complaciendo. Al amigo Pedro Chittic, complaciendo. Para Gaspar Canil también, complaciendo. Peticiones. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Un tema original de mi amigo Juan Cristóbal Zul. Música. Música. 1, 2, 3, 4 Y llegaron los insuperables Esta venta está muy buena, porque BD ya llegó Ya los cuentos se preparan, pa' empezar el barrando Me instan las llamadas, me instan los whatsapp Contaremos que hoy entiendes, mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Con la tarde un par de chelas, tequila, tabaco y ron En la noche voy pa'l party, a gozar el vacilo Come on, every party, yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo 1, 2, 3, 4 El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Paseando botellas, hasta que amanezca El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Los insuperables, poniendo el ambiente 1, 2, 3, 4 Ajá, muévelo, muévelo, muévelo Dale ver pa' lo que pida, que siga en la borrachera Hoy duermen en otra casa Esa cosa está muy buena Ven a la llamada, ven al telegram Contaremos que hoy entiendes, mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas, tequila, tabaco y ron En la noche voy pa'l party, a gozar el vacilo Come on, every party, salta un camar Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Y me voy a otra casa 1, 2, 3, 4 El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Paseando botellas, hasta que amanezca El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Los insuperables, poniendo el ambiente Miguel Ángel Zul Y su maripao que está Evolución Con esto hemos complacido a nuestro amigo El famoso Tecolote De Chunimá Saludos a Petro Hernández De parte de Alex Pablo Con mucho cariño A los amigos de La Mejor de Quiché También a Petro TV Transmitiendo este concierto virtual Este concierto especial Gracias a los amigos de La Directiva También quienes rinden homenaje A la Virgencita de Candelaria Seguimos con más Saludos para el amigo Pedro Chitik Por ahí también solicitando su música A esta hora de la tarde Ya vienen entonces los temas también Que nos van solicitando Con mucho gusto Ahí para todos los miembros De La Junta Directiva Gracias por invitarnos Especialmente también para Nuestro amigo Valeriano Zavala Para su familia También de Rosendo Zavala Allá en Memphis Ahí disfrutando De este concierto virtual Hoy con la música De Miguel Ángel Zul Y su marimo orquesta Acá en el bosquero Contigo Contigo Miguel Ángel Zul Y su marimo orquesta Super Aves ¿Sabes lo que dices también? Que no sé qué te veré No soy ni la sombra Que lo quiero vivir Que por esta tarde No puedo vivir ¿Sabes lo que dices también? Que toda mentira fue Que debo olvidarte Para no sufrir Que por el siguiente No puedo vivir Pero que puedo hacer Si no dejo de amarte Es mi condena Pensar en ti Pero que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor de Y a través de Ambiente 502 Ven acá Sigo que te senta bien Que toda mentira fue Que debo olvidarte Para no sufrir Que por el siguiente No puedo vivir Pero que puedo hacer Si no dejo de amarte Es mi condena Pensar en ti Pero que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor de ti Sabe que no somos Desoperables Mejor de amarte 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 Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida Si no dejo de amarte Mejor de amarte Mejor de amarte Mejor de amarte Mejor de amarte Bailables Muchas gracias No quieren bailar Están esperando Acerca el bailador Porque tiene gracia Por moverse con sabor Ya ya le gusta Como la mueve el señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó Acerca el bailador Llego, llegó Acerca el bailador Ya llegó Acerca el bailador Lleva la palma Acerca el nicolás Ya llegó Acerca el bailador Bailar calao Le gusta más Ya llegó Acerca el bailador Lo que ha presumido Es un buen amigo Inventar los bailes Con tallas de vino Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de a montón Oye Esto lo baila Mis amigos de Juventud de América Sando Bozardo Ademigo Pedro Chitik Mi amigo Gaspar Canil Mi compadre Ángel Salucita compadre Salucita Muy poquito Pedro Chitik Superable Hoy vamos con la fiesta La música sigue con Miguel Ángel Sur Y su marisma orquesta La gente allá en casita Disfrutando de la música De los éxitos que hemos grabado Para ustedes en vivo Este es el poquerón Miguel Ángel Sur Lo más solicitado Con el suco La es el poquerón La rosita Pueden en casita La rosita Se sienta con el senno ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oiga, usted rete bonita Y ella se me chiviaba Y me movía la cejita Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oiga, usted rete bonita Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecindita Qué bonita, qué bonita Está mi vecindita Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oiga, usted rete bonita Y ella se me chiviaba Y me movía la cejita Y yo le quería decir ¿Qué cosa? Oiga, usted rete bonita Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecindita 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 Que buena esta la condenada La ropa que tu vestido Y si al desnudar, por temblar, mirad mirando que aporte al oído Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío, ya ya has descubierto la felicidad En ir despacio y bajito al oído, que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Y para todos los que queremos amor Mírame a los ojos como yo te miro 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 Tequila Tequila Mírame a los ojos como yo te miro 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 allá, allá, disfrutar de esa tarde muy especial el famoso fracturado vamos a ver más al estilo de Miguel Ángel Sur y su parísmo orquesta eso para Marvin Méndez en Cabrera Nunca creí que sin nada me pueda dar traicionera que la traición que me hiciste no sé qué da ni como quiera recuerda que me juraste una pasión verdadera si tienes otro cariño ¿por qué no te lo presentas? mira que si es sombrecito arreglaremos las cuentas para que vivas con él cuida que conmigo te afrentas puedes tener tres o cuatro para que goces la vida pero no olvides y trata que fuiste la preferida y que yo soy de los hombres nuestros que nunca se olvidarán ganaron o perdieron ganaron o perdieron que viva el F.C. Bojerón voy a hacer de cuentas que no exististe y tú de mí olvidar que un día me viste ya lo ves solo los dos no se equivocamos y es mejor que otros caminos sigamos si quieres la despedida ya por el bien de todos inventaré algún motor para vivir sin ti te juro que nadie más te amará como yo no se equivocamos no so por el fin pecho arde porque me duele decirte que así he llegado tarde aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por el día que se poniendo Que la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Ya solo me miraron llorando Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Si tu no quieres Dime Porque te conviene Callar nuestro amor Para que encuentres la felicidad Te dejaré ir del camino Que ha convertido mi corazón Que solo fui un moñador En este mundo Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Y por favor no llores Porque me voy Yo me voy Me voy Y el que la del sur Es un marido orquesta El trabajo esta tarde Y para que no le falte nada El sonido de amor Ella te espera enamorada Ella a veces se olvida De las fechas importantes La factura espera Él siempre es responsable Pero ella siente Que el amor se está acabando Que algo se está robando La pasión se congeló Ella quisiera decirle Y ella le quiere decirle Que le hagas cuando pensó Que le dio una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien Como cuando era su corazón Y ella le hace falta un beso Que le dio una rosa Y ella con que muere En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Y le hace falta un amor Él se lo hable de amor Él es que lo hable de amor Él no es suande Muchísimas gracias por acompañarnos Hemos complacido ahí con esos temas que nos habían solicitado los amigos de esta asociación Bueno, pues todo gracias a toda la organización acá en el Boquerón y a quienes se organizan también en la Unión Americana Saludos ahí para los que nos sintonizan Saludos para la familia del amigo Jaime Salvador en la cama segundo, también saludos para Beto Calel allá en Santa María Chiquimula familia Calel Osorio en Sitoría, también para la familia del amigo Sergio Canastú allá en Barraneche, para don Cipriano Diego Canastú y toda la familia Canastú allá en Barraneche, saludos de parte de nuestro amigo Valeriano Valeriano Zavala saluda especialmente a Tomás Pablo Chiquín, a Don Machito Pedro Chiquit, Sebastián Chirún Canil, para don Agustín López para su mamá, María González Paul, María Canil Josefa Huarca, Zajanel, Tomás Zavala, Juanita Zavala Velázquez, quiere la canción de ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? Ya le vamos a complacer al ratito, por supuesto gracias a los amigos de Producciones Latina, Producciones Quetzalí, Activa Radio, Radio Mágica de Quichén, Estrella Radio La Poderosa TV, Producciones La Elegante Chichifes, Xolobac TV y Joc Radio La Mejor del Quiché, Producciones Jocelyn también a nuestros grandes amigos de Ambiente TV que están transmitiendo este evento especial y otros de los medios de comunicación que no están anotados acá pero igual les mandamos un saludo muy cordial el saludo y la bienvenida para los amigos del Temal para la familia de Manuel Paul Morales bienvenidos a esta fiesta también acá en el Boquerón gracias por su aporte hacia los amigos de la asociación que hoy organiza esta fiesta de Manuel de la Virgencita de Candelaria así que bienvenidos sean vamos a compartir más música económica economica colombiana borínicio La Yuli La Secre La Yuli Las penas del corazón En primera vez dame tu amor Vaya José Dol Para el personal de Hotel Carina Estoy gozando Salud para los que le van a la cima Dímelo José Dol En primera vez no me hagas sufrir En primera vez no me hagas llorar Júrame las penas del corazón En primera vez dame tu amor En primera vez no me hagas sufrir En primera vez no me hagas llorar Júrame las penas del corazón En primera vez dame tu amor Gracias por los teléfonos Gracias a José Tol Somos cuatro Oye José Tol Somos cuatro A las personas que han tenido acceso a este concierto virtual Los invitamos a que pasen a bailar Ya que los amigos organizadores también tienen un premio ahí Para las parejas que vayan a ingresar a la pista Así que tenemos dos teléfonos por acá Dos teléfonos como premio Y pues vamos a ir observando que parejas bailan bonito Que parejas bailan mejor Ánimo Dos teléfonos de premio ahí Para todos los bailadores de esta tarde De parte de los organizadores también Se va a bailar hombre con hombre, mujer con mujer Sin quitarse la mascarilla Dice, siempre cortando la mascarilla por favor Hola amigo Valeriano Zavala Tenemos ¿Dónde? Para José Tol Los amigos de Hotel Carina Tenemos Bucana TLC ¿Quién quiere ron? La capa huge limoncito, hielo, coca cola con los bucanas ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? Yo quiero ron ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres chela? Yo quiero ron Yo quiero una quetzalteca Pero naranja con pepita ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? Yo quiero ron ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? Yo quiero ron ¿το del barrio para cómo? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? Ahora luego para Paola Pérez Contésele, contésele Paraíba de Chichife, producciones Recuerden que las parejas que se pongan a bailar Se van a ganar un premio especial Acá nos trajeron ya Dos teléfonos celulares Lo único que tienen que hacer Es ponerse a bailar Y disfrutar de esta fiesta Una fiesta exclusiva En este concierto virtual Por supuesto Y ahí vienen más regalos también Claro Ya viene otro premio Ya viene otro premio Los Tennis Jordan Hay una oruga Cabeza de tortuga Suspira y se levanta Cuando escucha un ruido Se va estirando Se va estirando Busca pareja Y todo se queda mirando Pero la oruga No para de bailar Hay veces que madruga Y solo quiere gozar Se va estirando Se va estirando Y de alegría Hasta el color Le va cambiando La oruga se fue a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos La vamos a invitar Baila como la oruga Ya verás que se discuta Pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga Ya esperamos que se discuta Pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Como la oruga Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! Pero la oruga no para de bailar Hay veces que madruga y solo quiere gozar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La oruga se fue a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando esa todo da Y ahora todos la vamos a imitar Baila como la oruga chapera Si se discuta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera Si se discuta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera Si se discuta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera Si se discuta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera Vamos a bailar Vamos a bailar Muchas gracias, gracias amigos Recuerden que tenemos premios acá Que nos han traído para entregar a todos ustedes Especialmente a los amigos que se pongan a bailar al ratito Por supuesto, nosotros nos vamos a tomar nuestro respectivo descanso Pero antes Tito tiene información importante Nos dice para Jacito Martín, Fernando Martín y Víctor Martín Que el próximo 10 de junio Presentará a Miguel Ángel Zul y Somarismo Orquesta Internando con Branly Y también estará Producciones Latinas en esa presentación Saludos entonces para la familia Martín Nuevamente saludos ahí para Manuel Paul Morales El Temal que hoy nos acompaña junto a su familia Bienvenidos A disfrutar de esta fiesta también Saludos para el famoso Capitán América Saludos al Gatito Insuperable de Chihuahua Para Gustavo Chiloje en Momostenango Para Jaime Salvador en Lacama II Para la familia Calel Osorio allá en Santa María Chiquimula Para Beto Calel, para Pedro Federito También para la familia de Sergio Canastug en Barneche Ahí para don Cipriano Diego Canastug Y toda la familia Canastug Tach en Sintonía Para Anderson Cuyuch También para el amigo William Shep Castro allá de San Andrés Sitzapa Saludos para Gerson Gustavo Chivalán de Chirica de las Flores También para el amigo Alex Pablo que le manda saludos a Leslie Saludos especiales También para Marielena Chitique en el Temal Para el profe Alfredo También saludo dice al 100 con los Insuperables desde Nueva York Manhattan, Nueva York para Elías John Morales Saludos para el famoso Shara Allá en la Unión Americana también Para Edgar Insuperable Gracias por su reporte Para José Ángel Osorio, Maynor Pérez de Shechac Gracias a todos ustedes para Edgar Insuperable en la primavera Tenemos más saludos, Tony Claro que sí, para el amigo Gatito Insuperable Para Taisito Insuperable también Para el profe Alfredo Para Marcelo Chicoj, para Morales Martín Al amigo José Ángel Osorio Para Juanca Morales Tian Saludos cordiales Y por supuesto para todos los buenos amigos que siguen reportando A través de las redes sociales Para el amigo Anderson Escalante Para Lucy Huarcas Para Irene Zapeta Reynoso Para Rosendo Sabana Amigos de Comedor Lupita Allá en San Pedro Jocopilas Para Rosita Paul también Se quedan en compañía de Chalabón Musical Así que nos vamos al receso y ya volvemos Un buen descanso a los maestros insuperables Compadre Manuel Paul Morales José Paul Comadre Martina Congregación Santiago Apóstol 27 de Julio Utsipetik 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 Zucuiju Amin Gonaz Sebastián Quinotol Mateo Nish Don Pascual Jalacraj Areknuari Asociación de Agricultores Rukwa Jóvenes Arekwari Jóvenes Residentes en Estados Unidos 26 de Julio Shaikh Ayom Kuchkom Chermigalang Shaikh Compadre Luis Choreshe Kuchkukukle Khalakung Kuwasex Nemb'rik Soblak Kuchkih Karkom Kẩy Kuchkih Ikukka Kuchkih Luna Kunggwak Nko Sibib Saqqish Alunka Perkmik Kuchsurt Kua Xermal Kukwasek Kuchkuhom Los pelones, ¿dónde están los amigos pelones? ¿Qué tal? Patrocinadores de los celulares. Quien baila una hora sin sacarse la mascarilla, se lleva el primer celular. Así que obligatoriamente vamos a danzar en el siguiente set musical de Miguel Ángel Zul. Se puede bailar, eso sí, con sus respectivas mascarillas. Por favor, hay premios. Hay premios para quienes estamos atendiendo y responsabilizándonos de nuestra salud. Cuidémonos y es importante que cuidemos a los demás. ¡Gracias! 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 Voy a pedir para que me acompañe en este escenario, al compañero, por favor, para que me auxilie en este momento, Miguel Ángel González, si me escucha, acompañarme al escenario, por favor. Vamos a pedirles, por favor, a las cámaras respectivas. Hay normas que tenemos que respetar. Los medios que se fueron por allá, debajo de los arbolitos, voy a suplicar que, por favor, también estén en sintonía con cada uno de nosotros, porque no quisiéramos decirles que se fueran a sus casas. Por favor. Vamos a respetar las normas que se han tomado aquí con los amigos de la Congregación Juventud América, Virgen de Candelaria. Profesor Alfredo, ¿qué tal? Amigos de Chihuahua, Comesan, Ayón, Kishpuzon, Tahom, Wasek, Nemqich, Tewa, Kumi, Kukri, Tewa, Kumarko, Sirip, Kentaku, Michtokop, Chihuahua, Miguel Ángel, Chihuachanim, Kuyaku, Wasek, Lestado, Chihuachanimri, Kikash, Takok, Wasek, Lestado, Charumal, Arewa, Seqchak, Kikzuk, Bakok, Tewa, Kikurik, Kikish, Ligal, Chogta, Kishmaltak, Tzih, Kikui, Sikmak, Charumal, Wachanim, Ya, Kikatioshih, Kikomig, Shepichu, Kikibushuk, Chewa, Sikmecha, Kikomig, Kikomig, Ekekiap, Ertsilkuch, Warabom, Ertsilkuch, Arewari, Asociación Virgen de Candelaria, 11 de febrero, Ertsilkibuch, Ertsilkibuch, O Asociación de Mujeres, 12 de febrero, Iba Asociación Juvenil, 2013 de febrero. Kowalok, Kikzukbaraknemgij, Kowalokta, Familia Chitik, Francisco, Compadre José Chitik, Otzepetik, Shishpeteklek, Jalakrajuaseknemgij, Yaxiakanaq, Chiba Miguel Ángel, Kogutoko, Cherklistado, Ekoaseke, Otsknom, Ya, Otsknom, Makmolelejkjib, Gitauri, Iyak, Pirju, Regalo, Chimba Kokshi, Watkaahkish, Kowalok, Miguel Ángel. Namara khmaltiyoshi, Sanyo Anastasia, Kikisakbisqin, Lachuchukbalkji, Rechketal, Wasiqtsiq, Kikikikurta, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Salvador, María Chirón Queen, 500 quetzales, Francisco Jorge Foll, 200 quetzales, Tomás Sui Ajchujerja, 100 quetzales, cofradía del abuelo Simón del Temal de Joyabaj, 26 y 27 de noviembre del año 2021, agrupación Branly, Juan Ventura Zavala, Tomasa Martina Canil, Victoriana Ventura, Martín, 900 quetzales, Mateo Nish Macario, 100 quetzales, Domingo Naz Ventura, 50 quetzales, la cofradía del abuelo Simón, Paraje y las Cruces de la Loma, Sector Jorge, compadre Sebastián Quinotol, Chocnojé, Ruclaj, Doña Manuela Morales Martín, Ocurcikerere, Pitnaqcho, bajo 7 de noviembre, Maderas Tablonenses, 700 quetzales, Rictop, Ricare, Shekiahori, Areba, Takbuj, Areba, Takibé, Shekiah, Ponokri, Keketishih, Kekomig, Prekbe, la Congregación Juventud América Virgen de Candelaria, Kekijere, Cekomig, Prekabe, La Congregación Juventud América Irany, ¿Puedo affected your country withorkyate? No понимаю, no demande de repackener si el s Parlamento fiscal, Ocur brushed moderno academyёт referencing re UPM, Si el bulbs genera de Rei性, ¿Puedo ver en este tiempo que el광io Voy a llamar a los medios, por favor, vamos a tomar el espacio, les suplicamos entonces nuestra puntualidad, transmiten en vivo los diferentes medios. Gracias a sus patrocinadores, por supuesto, en esta oportunidad nos acompañan Xolabá Radio 93.5. Muchas gracias a nuestros amigos de los medios Producciones Occidente, Radio Mágica de Queché, y Xoc Radio, Estrella Radio, Quetzalí Producciones, Flor Chihuahua, Activa Radio, Radio y TV La Chichicasteca, Ambiente TV, La Poderosa, Esmeralda TV. Gracias también a nuestros amigos quienes nos acompañan en esta tarde especial, a la mejor del Quiché, La Única de Sololá, Chichifest, y por supuesto Producciones La Elegante, así es. Vamos a ceder el espacio, por favor, voy a suplicar el tiempo. Ya vamos a respetar el tiempo porque queremos música y los amigos quieren danzar, quieren bailar. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, señora Anastasia, muy buenas tardes a todos. Una vez más les saludamos a través de Xolabá Radio y Xbalam Estéreo 91.5. Gracias a los amigos quienes ahí nos sintonizan en los diferentes lugares, y por supuesto el espacio es breve. Y vamos a saludar a los grandes amigos desde Chujerja, a Manuel Morales, que por acá nos acompaña. Para todos los amigos, bienvenidos en esta fiesta a pasarla súper bien. Gracias, señora Anastasia, muy buenas tardes a todos. Gracias, señora Anastasia, muy buenas tardes a todos. Gracias, señora Anastasia. Gracias, señora Anastasia. Asociación de Jóvenes, 26 de julio, al 26 de julio, Grupo Branly, alternando con Miguel Ángel Zul, Asociación de Jóvenes, 26 de julio, Congregación Santiago Apóstol, 27 de julio, también, Agrupación Branly, y, en general, los ministros del iglesia, que nos va a dar la atención a la seminaria en línea de edad. En las dichas de la universidad, con elciaación de Jóvenes, 26 de julio, de la Universidad de Jóvenes, 26 de julio, y, en general, los municipios vivibles en el centro de la antigüedad de lauela, y, en general, los ministros de Jóvenes, 26 de julio, y, en general, los pilotes vivibles, de noviembre jugadas de las ventanas tres cruces para con show ita musical recuerda compadre martín juárez te voy a hacer es fin oa catalina pues seré en agua que con la saco crí para caminar a cruz chich pues haré neguá suéctrico recorreco juárena guarda con unión san pedrana que llegó pues seré en agua que pasen obisic se llamaba con un dar celibu chichon tir va y sin acuentar bajo bomba pasé bajo tomasita las tortas chichaco rica ribón china que cuenta el arte de la uva o famoso moscó para eva josébacian chorje en hachichiu hotchino chenco charco chino que está acercando el coche para caminar de ocho ni me paga ya chico loco pues sinaba cocuenta huare compadre manuela polo morales sartén mal guajo josé paul que acercando el uva comadre martina checkmaster celibu chis cabra que es un tir Muchísimas gracias por el tiempo, gracias a todos ustedes, a todos ustedes medios de comunicación, quienes están dando cobertura a este maravilloso concierto virtual. Nosotros somos Activa Radio, por supuesto, llegando a todos ustedes, gracias a Gentil Patrocinio, de Candelario Vicente, Hernández Hernández Juan, también de Sergio Velázquez, a Cleto Sontay, a Pablo Zarate, al señor Aníbal Ventura de San Miguel Uspan, a Narciso, también saludos a Tomás Chirú, muchísimas gracias por confiar en el trabajo de Activa Radio, y por supuesto, en esta maravillosa oportunidad, tenemos también, bueno, estamos varios medios de comunicación, quienes están dando cobertura, así que vamos a darle el espacio también a Quetzalí Producciones, que en esta ocasión se encuentra con nosotros. Muchas gracias, Meli, por el espacio, muy bien, una excelente tarde para cada uno de ustedes, nuevamente, aquí estamos, pues, tomando nuevamente el espacio en el escenario, el agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, a Genaro Morales, a Jorge Jorge, Juan Pastor El Pony, Miguel Ángel Tipaz y a Carlos Chang, que gracias a ellos por confiar hacia Quetzalí Producciones, aquí estamos transmitiendo a través de Tunei Radio y llevando la música del maestro Miguel Ángel Zul y su marimbo orquesta, también a todos los amigos que nos sintonizan a través de Shock Radio, saludos especiales. Le damos el espacio a otro medio de comunicación. Gracias, compañera, buenas tardes a cada uno de ustedes, espero que sigan disfrutando o le están disfrutando, mejor dicho, de esta hermosa actividad que se está llevando a cabo acá en Joyaván. Saludos cordiales a nuestros amigos patrocinadores que se encuentran en la Unión Americana, a nuestro amigo Morales Martín, el conejito, gracias por la confianza y saludos cordiales para su hijo, Sebastián Huarcas, el conejito junior, saludos cordiales para José Morales, el conejito pingón, en especial a nuestro amigo que se encuentra en la Unión Americana, en la barrioteca, el amigo gallito chino, gracias por la confianza que siempre nos ha brindado. Saludos cordiales a cada uno de nuestros amigos que nos están visualizando a través de Radio, que nos están visualizando a través de Producciones Occidente y algunos de nuestros amigos a lo mejor por cuestiones de trabajo no nos pueden visualizar, pero nos pueden sintonizar a través de los Tunaín Radio, como Radio Occidente de Guatea, al túnel FM Radio Occidente. Saludos cordiales a cada uno de nuestros amigos que se encuentran en la Unión Americana, en especial a nuestros amigos de Santa Cruz del Quichén, en los Eternos Celajes, que ellos nos están visualizando, también los amigos del Centenario, los amigos de Pamicebal I, Pamicebal II, los amigos de Chatinab IV, Chatinab V, saludos cordiales a cada uno de ellos, a la familia Mendoza, gracias por la confianza y saludos cordiales, que lo pasen de lo mejor y que siguen disfrutando de esta hermosa actividad. Le dejamos tiempo a la otra compañera. Muy bien, muchísimas gracias. Una excelente tarde para cada uno de ustedes, gente linda que nos acompaña. Hoy nos visita y, por supuesto, compartiendo esta gran actividad. Mil gracias a cada uno de ustedes por su granito de arena que nos ha brindado con los amigos de Congregación Juventud América, que hoy se encuentra de actividad de alegría y, por supuesto, presenta este concierto virtual con los insuperables Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Saludos muy cordiales y, por supuesto, agradecer siempre a nuestros patrocinadores y gracias a ellos estamos transmitiendo a través de Estrella Radio en el 101.9 FM. Por supuesto, gracias siempre a ellos, ya que hoy estamos compartiendo esta gran actividad. Saludamos a Manuel Cúteres Salvador, grandes amigos radicados en la Unión Americana. También para Leo Morales desde Vancouver, Canadá. Saludos muy cordiales, grandes amistades, grandes amigos. Y, por supuesto, agradecer siempre a nuestro patrocinador anónimo desde San José, California. Saludos muy cordiales, grandes amigos. Y, por supuesto, a gente linda desde Santo Tomás, Chichicastenango. Mil gracias por la sintonía a través de la frecuencia del 101.9. Y, por supuesto, grandes amigos que se encuentran visualizando en diferentes medios, ya que hoy estamos compartiendo esta gran actividad. Y, por supuesto, mandamos saludos a los grandes amigos que se encuentran sintonizando desde Santa Cruz del Quichén. Familia Morales, mil gracias por la sintonía. Saludos muy cordiales. Y, por supuesto, a los grandes amigos allá desde la ciudad capital para El Chinito. Saludos muy cordiales. Y, por acá, nos encontramos compartiendo esta gran actividad y dejamos el espacio a otro medio de comunicación, La Voz Chichicasteca. Ahí está. Gracias por el espacio, amigos que nos acompañan en esta ocasión. Reciben un cordial saludo. A nuestros amigos también que nos acompañan en esta oportunidad, reciben un cordial saludo. Diferentes medios de comunicaciones que se encuentran transmitiendo en vivo. Saludos muy cordiales a nuestros amigos que se encuentran radicados desde allá en la Unión Americana. Un cordial saludo. Y, por supuesto, siempre agradeciéndoles a nuestros patrocinadores que forman parte. Y, gracias a ellos que nosotros nos encontramos aquí. Y, por supuesto, a nuestros amigos también que ahí se encuentran. Quiero agradecerle a diseños de Joan Sebastián. Y, por supuesto, a Manuel Pablo desde allá en la Unión Americana. Lo que ella atraviesa, mil gracias siempre por esa confianza depositada a ese medio de comunicación. Y, por supuesto, ahí saludamos a los amigos que ahí se encuentran reportándose a través de diseños de Joan Sebastián. Está transmitiendo en vivo también. Así que, muchísimas gracias siempre por esa confianza depositada a ese medio de comunicación. Ahí saludamos también a Jonathan Cis. Ahí se encuentra visualizándonos en esta oportunidad. Saludos muy cordiales. También ahí saludamos a Manuel Salvador. Grandes amigos desde allá en Santo Tomás, Chichicastenango. Saludos cordiales para el mero, mero patrón Don Miguel Salvador. Sean, saludos muy cordiales. También ahí se encuentran visualizándonos en esta ocasión. Saludos muy cordiales. Para Alberto Toll, el alfa de California. También ahí se encuentra reportándose. Para Alian Dionisio. Saludos cordiales. Para Angélica Sebastiana. Los grandes amigos desde allá en Chichicastenango. Saludos muy cordiales. Ahí saludamos también el grupo Mil Amores de Corazón. De parte de Joan Sebastián, el solitario travieso. Saludos cordiales para Arnoldo Panjozú. También ahí se encuentra reportándose. Saludos muy cordiales. Gracias por estarnos acompañando en esta oportunidad. Ya en breves momentos vendrá la música del maestro Miguel Ángel Tzul y su marimba orquesta. Dejamos a otro espacio, a otro medio de comunicación. Gracias por el espacio. Gracias por ver el video. 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 Así que seguimos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y también por ver el video. Gracias por ver el video. También ahí para, Sébastien Morales, El Conejito, Jr. También a Zavala y, para Monterrey desde Houston. Así que de esta manera, los estamos acompañando en esta hora de la tarde. Cedemos el espacio a otro medio de comunicación. Muy bien, muy buenas tardes, aquí les saluda Esmeralda Radio TV Estamos acá en Boquerón, Joyabá Gracias a nuestros patrocinadores como vamos a ir por acá José Huarcas Tecún y también para Sebastián Salvador, radicado en Arkansas City También para nuestro patrocinador Luis Huarcas Pérez, radicado en Houston, Texas También los saludos cordiales a los que nos están visualizando En especial a Tomasito Pablo, radicado en la Unión Americana También los saludos cordiales para Rolando Quino Pablo, muchas gracias por visualizarnos A Miguel Ángel Paul para Axel Ambrosio, saludos cordiales para Axel Ambrosio Nos cuenta por acá que nos está visualizando desde la cama segundo Para José Huarcas Tecún, muchas gracias por visualizarnos Para Miguel Ángel Paul, para Sebastián Salvador que nos está visualizando A todos los que nos están visualizando a través de Esmeralda Radio Así que les cedo el tiempo a la compañera Claro que sí, una excelente italia, gente linda de acá de Boquerón, Joyabá Pero nosotros de esa manera seguimos con nuestra labor de transmisión Acá con la gente linda de acá de Boquerón El saludo cordial ahí a la nueva congregación Juventud América, Virgen de Candelaria Y a todos los grandes amigos ahí que nos encuentran en la mesa Reciben un cordial saludo a nombre de Radio y Producciones La Elegante Y por supuesto queremos saludar a los grandes amigos radicados allá en la Unión Americana Por supuesto que les integran la nueva congregación Juventud América En especial queremos saludar ahí a los hermanos Zavala Ahí para Valeriano Zavala, gracias ahí por la invitación Que se nos ha excedido en esta oportunidad En la cual nosotros estamos compartiendo con ustedes en esta oportunidad Pues nosotros agradecemos nuestra labor y transmisión Ahí a nuestro gran amigo José Lainez Y a nuestro patrocinador anónimo radicados allá en la Unión Americana Quienes gracias a ellos nosotros estamos compartiendo Acá con todos ustedes en esta oportunidad El saludo cordial también a nuestros fieles oyentes Ahí para mi amigo Manuel Coiteri, saludador Para Gabo García, por su visto ahí para Tommy Ventura, Canil Nuestro gran amigo Kevin Álvarez está ahí visualizándonos en esta oportunidad Reciban un cordial saludo Pero nosotros de esta manera les estamos llevando la buena música De Miguel Ángel Zul y su maní borquista acá desde Boquerón, Joyabaja Está acá y estamos compartiendo en esta oportunidad Nosotros seguimos con nuestra labor de transmisión a través de radio y producciones La Legante Ya que pues sabemos acá estamos hermanados Muchos medios de comunicación en esta oportunidad Así que les damos el espacio Allá a nuestros grandes amigos de Radio Latina Bueno, muchas gracias Petro Queremos saludar a todos nuestros amigos que nos visitan en diferentes lugares Para Don Chico desde Zacualpa y su familia Bienvenidos Qué gusto saludarle a todos nuestros amigos que nos visitan en diferentes lugares Para Don Ángel López Cita, desde Totonicapán Ahora la mesa de la directiva El saludo cordial para Don Manuel Panjau Velázquez Para también mi amigo Jacinto Martín El saludo cordial y a todos los amigos compartiendo hoy de esta fiesta muy especial Para Cecilia Ventura, los amigos de Nueva Jersey Ahí el saludo cordial como siempre compartiendo de esta fiesta muy especial Queremos agradecer a nuestros patrocinadores a nombre de Producción Latina Bayron Reyes desde Atlanta, Georgia Baltazar Kalel Poon desde Miami, Florida Eugenio Cristal Tejón desde Nueva Jersey Originario de Santo Tomás, Chiché Y desde luego al Chico Enamorado Desde California hoy compartiendo pues De esta fiesta muy especial Hoy la música de Miguel Ángel Zul y Samuel Borgesa Compartiendo y disfrutando Con nuestros amigos de Juventud América En un día espectacular En una celebración inolvidable A pesar de las inclemencias del tiempo que hemos compartido Tenemos el privilegio de poder decir que aquí estamos Que estamos compartiendo Y que la vamos a disfrutar en el transcurrir de todo ese día Ya lo disfrutamos en la mañana Tenemos esta tarde todavía Y tenemos parte de la noche de poder compartir y disfrutar De todas estas actividades que estaremos llevando a cabo Precisamente de este gran concierto virtual Precisamente hoy disfrutando la música de Miguel Ángel Zul y Samuel Borgesa Desde esta vía tierra del Boquerón Gracias a nuestros amigos quienes están en Sitoría Ahí el saludo cordial para quienes comparten y disfrutan de nosotros Ahí a través de la transmisión en vivo y en directo Para Hugo Toy Pecher, para Tomás Toy, para Carlos Toy Los amigos de Pichamac Precisamente de María Tecum, Sector 2 El saludo cordial, gracias Hace unos días estuvimos compartiendo la música de Miguel Ángel Zul Con la gente linda de Pichamac Hoy tenemos el privilegio nuevamente De poder compartir de esta celebración espectacular Gracias para Augusto Samp-Ciprián, Cecilio Ventura Los amigos de Xeratriz Acabajá Que tienen la oportunidad de compartir con nosotros también Y quiero agradecer también a mi amigo Nicolás Allá en Solorá Por compartir con nosotros también Para mi amigo Lucio Y toda la pibola, todos los seguidores Que están con nosotros compartiendo Y disfrutando de esta vista muy especial Vamos a dejar a la conductora específica el día de hoy Señora Anastasia Para usted el tiempo Muchas gracias a todos los medios Por su presencia José Turquiz Compadre Gato Ponciano Huargas Asociación Juvenil 2000 Y de la年 de hoy De la semana De la mañana De la mañana De la mañana Música check or cellular a record a mirth of chicco corte mascarilla make a hold nary mascarilla skip is never know if they get core mascarilla check a trick ocephi put up covey a coin that's if a river cannot sacco chiv a chip enough on the hobo team as check taba circus hey chin work a lot to kick so today make a La gente dice que no es una esposa, no es una esposa, no es una esposa. Vamos a suplicar, por favor, a todos y a todas. Tenemos acá los celulares, cortesía de nuestros amigos pelones. Y dicen nuestros amigos pelones, ¿quiénes, especialmente la pareja, que danse una hora consecutiva con sus respectivas mascarillas, le vamos a regalar este precioso celular, que los dos celulares tenemos por acá. Así que el baile culmina a eso de las 10 de la noche, así que se vale bailar, porque luego no pidan más, porque no habrá más. Así que saludo entonces a nuestros amigos Asociación Juvenil 2000, que están en la mesa directiva, ahí conversando con el famoso Buki. La congregación Juventud América, Virgen de Candelaria. Yosechy, que le ha hecho una pregunta, que le ha hecho a nosotros los padres que están en sufrido. El baile culmina, que están en sufrido. El baile culmina, que están en sufrido. El baile culmina, que están en la mesa. Y la congregación Juventud América Muy bien, vamos a saludar a los medios, especialmente quienes transmiten el día de hoy. Gracias a sus patrocinadores, quienes se han tomado el tiempo, se han tomado este espacio, enviando a cada uno de ustedes. Muchas gracias a los diferentes medios que nos acompañan. Tenemos entonces, gracias a nuestros amigos, quienes patrocinaron a los amigos de Chichifes. Gracias por estar acá, La Única de Solo La, La Mejor del Quiché, Producciones La Elegante. Gracias por estar con nosotros en este maravilloso día. Queremos agradecer la presencia de Esmeralda TV, La Poderosa TV, Ambiente TV, Radio y TV La Chichicasteca, Activa Radio, Lor Chihuilá, Quetzalí Producciones, Estrella Radio y Shock Radio, Radio Mágica de Quiché, Producciones de Occidente y Xolabá Radio. Compadre Tomás Sajanel, Chacobéom, 17 de octubre, Jererí, Ojretal Cocrí, Paraje, Las Cruces, Las Lomas, Sector Ajanel, Jererí, Rucua, Maderas, Tablonenses, Mishkegak, Mishkegak, Chitjakur, Junoxé, Cucua, Familia, Chitik, Cerería, San José, Jererí, Sablasquillolco, Compadre Chapulín, Compadre Mosco, Wajumosquito, Wajunando, Mishkegak, Mishkegak, Chichalin, Sablasquillolco, Jererí, Coquich extremán, Xerojoneno, Chino, Teguri, Sablasquillolco, Compadre Machito, Pachuco, Lúmero 2, Muy bien, están acercando, por supuesto, nuestros amigos insuperables. Por supuesto, gracias a nuestros amigos radicados en Estados Unidos. Ellos son Valeriano Zavala, nuestro amigo anónimo, Genaro Mejía, Miguelito Chitix Zavala, Rosendo Zavala Zavala, Chapincito Velázquez, Tomás Alberto Pablo, Tomás Yoche Turquiz, Morales Martín y el Conejo, Héctor Morales Zavala, Julio Zavala Morales, Verónica Chitix Zavala, Isabel Huarcas Sud, Sebastián Tol Zavala, Luis Canil Canil, Tomás Schoen, Tomás Chitix Zavala, Diego Xorché Velázquez, Félix Toc Morales, Ricky Huarcas, Wilmer Zavala, Sebastián Pablo Portugués, Carlos Zicá, Rolando Huarcas Pablo, Carlos Zocnás, Sebastián Chicoz Tecún, José Huarcas Panjoj, Pascual Panjoj Ramos, Pedro Xorché Morales, José Huarcas Tecún, Carlos Macario Quino, Omar Zavala Morales, Diego Morales Pablo, Tomás Mejía, Jerónima Mejía, Milton El Lobito Morales, Edín Morales, Sebastián Morales Manantial, Rolando Morales Zed, Quijel Chichicacenango, Juan Canil Panjoj, Arturo Antiberius Reynosa Tamaulitas, Juan Zavala Xion, Sebastián Xion Pablo, nuestro amigo anónimo, Miguel Mateo Canil Ramos, Sebastián Zavala, el famoso Piru. Gracias por estar ahí siempre al pendiente de la congregación Juventud América Virgen de Candelaria. Muy bien, vamos a ceder ya el espacio y porque sabemos hay premios para la primer pareja, por favor, con nuestras mascarillas. ¿Por dónde están los premios, muchachos? Ahí están los celulares que nos han traído acá nuestros amigos pelones. Ya los chicos de Miguel Ángel Zulu estarán tomando decisiones ya después de la hora de baile. Así que la pista preparado porque el baile inicia temprano y porque nos vamos temprano. Así que bienvenidos, vamos a ceder el espacio respectivo y por supuesto, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, el espacio respectivo entonces, Miguel Ángel Zul. Bueno, estamos de regreso para continuar con más de la música en esta hora ya de la tarde. Siempre la música de Miguel Ángel Zul y su marimba orgueza. Agradeciendo y saludando nuevamente a la Junta Directiva de Juventud América acá en el Boquerón y por supuesto, amigos que radican allá en la Unión Americana, especialmente a Jack Bempis, para el amigo Valerano Zavala, para Lucy Huarcas, para Genaro Mejía, para Rosendo Zavala también que se reporta. Muchas gracias, amigos que radican allá en la Unión Americana y gracias por reinar siempre al pendiente de la música de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Amigos, acá en el Portugués un saludo muy especial. Amigos de Chujerja, ahí para el profe Alfredo. Saludos, buenos días, bienvenidos para el amigo Mario Beseta. 16 de mayo, 21 de mayo, allá estaremos con los amigos de Chujerja. Saludos para el profe ahí disfrutando de esta tarde muy especial acá con los amigos de El Boquerón. Temas con Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta a través de los medios de comunicación ya en vivo en esta tarde acá desde El Boquerón. Vamos complaciendo con temas para todos. Saludos para José Vázquez en sintonía de Producciones Occidente y se solicita las canciones Oye Mujer, Pasito Perrón y saludos a la Congregación Juventud América, dice de parte de José Vázquez, entonces a través de Producciones Occidente. Un saludo para Liz Méndez allá en Chichicastenango también disfrutando de la música, saludos por ahí a toda su familia. Disfrutando de la música de Miguel Ángel Zul desde acá desde El Boquerón. Esperamos que la estén pasando, disfrutando esta tarde especial. ¡Qué invitados para que pasen a la pista, pasen a bailar! Recuerden que hay premios. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me lleva a la bahía Que me dice, mira, mira, que me dice Qué calor, qué calor, qué calor tengo Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma, que toma Y ahí, y ahí Y ahí, y ahí, y ahí Ese benieito, ese benie into Ese benie into, benie into, benie into Benie into, benie into, benie into Benie into, benie into Benie into Kita parado en tomar sabana Toma, que toma, que toma Toma que toma que toma Toma y 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 ya tenemos parejas en la pista Sigo bailando porque esta tarde acá que boquerón sigue Insuperable Yo lo conoce con taxi, en caminos al club Yo lo conoce con taxi, en caminos al club Etercy, me lo paró Lo paro como una mano, lo paro mucho a mi Yo, 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 yo El piloto te interesa, no me importa si se vino por ahí Yo, 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 yo Esa es de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo Oye, qué rico, mami Para el amigo orgulloso, este es el castigo López, lópez de Dios ¡Gracias! El aplauso, el aplauso, el aplauso para las panelas que están bailando, gozando esta tarde tan especial Muchas gracias, muchas gracias Una recomendación, una regla muy importante para todas las productoras Por favor, todas las cámaras para acá al escenario Por favor, evitemos problemas, tanto para nosotros como para los organizadores Por favor, todas las productoras, si no, serán expulsados Se les va a quitar la señal, por favor, todas las productoras Por órdenes de los amigos de la asociación Por favor, vamos a colaborar, ya que es trabajo para todos Y no queremos que se vea afectado Por favor, productoras, si no, serán expulsados Vamos a continuar con más de nuestra música para que sigan disfrutando ¡Eso sigue! Recuerda que hay premio ahí para las parejas bailes en esta noche ¡Eso sigue! ¡Eso sigue! ¡Eso sigue! ¡Eso sigue! ¡Eso sigue! ¡Vamos a seguir! ¡Fuera! ¡Vamos a seguir! ¡Eso sigue! Dale minera con todo tu veneo Ponte que aquí estoy con mi guineo Dale que ya salió de patalón Ponte sí, ponte sí, ponte fue una posición Dale minera con todo tu veneo Ponte que aquí estoy con mi guineo Dale que ya salió de patalón Ponte sí, ponte sí, ponte fue una posición ¡Oh yeah! Ponte sí, ponte sí, ponte sí ¡Ponte sí, ponte 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 Qtuna sopa kesona ta 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 ta." Qtuna sopa kesona ta 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 ta. Quale madame me dire que a here sou y con mi besoy你 vio que Sayame Ramadalo Pa Lutte si, ponte si, ponte por Dispo Cion。 Qtuna sopa kesona ta 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 ta. Qtuna sopa kesona맛 y Karl Camadalo Pa Lutte si, ponte por Dispo Cion sliceподipConi bueno y Ponte Si, ponte Por Dispo Ciontay Con Darla B Often Put La Ducara Oye mami Buenísima, buenísima 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 Cuando no hay dinero y eres preferido, sea agradecido Con necesidades, de bendigar amistades, dan el corazón Con necesidades, de arriba o de abajo, yo nunca me rasgo Y esa no es mi clase Y estoy parado, en el pensamiento, en el suelo Hoy me he mostrado, mi niño parejero, llevo su recuerdo He sido cabrón He sido cabrón Y se diga vago, vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Oye, con sentido Seguimos con más de la música Que se la pasen bien amigos, este es Miguel Ángel Sur y su marimba orquesta Para continuar con este ambiente especial a esta hora ya de la noche Dice Hoy le voy a describir, antes de poder morir, a los que quieran oír Que espantosa la cruz Se te arruga el corazón La cabeza se revienta, la saliento de trajo Y se te quema la garganta Por si esto fuera poco Y de tu vieja se recaña Oye viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres el pión Vene, cura y yo la panza Vene, heredero, mi amorito Si no estamos de corazón Vamos a echarse el alcohol Y la dulzana no va a alcanzar Y todo eso le dicen al varón cuando llega bien borracho a su casa Luego de ir a bailar con Miguel Ángel Sur Llega a su casa y le dice la señora Otra vez borracho Mira como le dice Y te quedó para apagar la luz No hay Te quedó para apagar el agua No hay Te quedó para comprarme un teléfono nuevo Le dice la señora No hay Necesito un traje nuevo también Le dice la señora No hay Hay que comprar la leche de los niños No hay Hay que pagar la renta de la casa No hay Hay muchas necesidades Y de escuchar lo mismo la señora le dice No hay verdad Pero para chupar Si hay compadre Si hay Hay de ositos y borrachos te ofendí Con la cruda me sale de viento Hoy les quiero sugerirme si se quieren divertir en uno que otro chupadero Y pa' que salga más barato Cuando más picado estoy voy con todos mis amigos A chupar a buen lugar Las carnitas y boquitas Ahí nos plantan como rey Además me lloraré Duro de mucho plumaje Por cierto ya se raro No sabía ni ver tiraje Se llevaron muchas zorras Y me dan bien poledoras A su gran relajo Que se armaba En ese gran bolillo La pasaban bonito compadre Vamos a pedirle ahí a los amigos Su colaboración A los amigos de las cámaras Por favor Una vez más Por favor Obicarse donde sitio mejor Si no dice Tony que le va a dar castigo maya Ay diositos y borrachos Te ofendí Con la cruda me sale de viento Y como se le viento en la pista Todos los que están bailando Todos juntos con la mano arriba Todos juntos con la mano arriba Eh 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 Bye bye Pero sigue Time Time Oiga cuates por favor ponganme mucha atención cuando salga de su casa Quítese un gran moretón Y hágase los enojados, culpen a la policía, de cien dos o tres puestazos En medio de la picada, que se vea muy maltratado Pa' que la vieja se sube y se le ablande el corazón Que te diga papasito, perdóname ya el cordón Que aunque sea pesante el tiro, todo besa a Babilón Pero recupido, sufrido por el favor Y al final termina la señora con una frase muy bonita En donde ganamos los hombres por mía, dice de esta manera Papasito de mi vida por mi edad Soy tu vieja, seguite esborrachando Te lo dije compadre, te lo dije ganamos los verdaderos cuartos Un fuerte aplauso para los amigos organizadores Fuerte el aplauso Gracias por la confianza que se nos ha brindado Un verdadero gusto estar compartiendo con ustedes Y gracias por su colaboración ahí Por portar la mascarilla siempre, muchas gracias Saludos para nuestro amigo Omar Zavala Él nos está solicitando Este tema que se llama mi mujer Me gobierna de plano, que sí Su mujer lo gobierna Saludos al amigo allá en Estados Unidos Hombres que se dejan mandar de la mujer Así como Tito, adelante Tito Así como Moy también Ya somos varios Así que de parte de los amigos de la Congregación Juventud América Se les suplica a los medios de comunicación A las dos cámaras que quedaron atrás También ubicarse al frente por favor Es el último llamado Porque si no pues se les cortará la señal Por favor a las cámaras que hayan quedado atrás Ubicarse en la parte de adelante Muchísimas gracias por su colaboración A todos los compañeros Su mascarilla, qué bonito ahí La verdad, así podemos cuidarnos todos Como lo decía Anastasia Qué bueno verlos así Y recuerden que al portar la mascarilla también Es parte de los requisitos Para poder aspirar al premio Que tenemos por acá de los teléfonos Bueno, tenemos las palabras de don Pedro Chintín Por una información muy importante Así que adelante don Pedro Buenas noches señores Los grupos Villalón Tules Y yo acá por contar A los que escribieron el tom Que escribieron para atrás De la cancha, de la campa Pues Yo me voy a encargar Que están con los Estados Unidos Que están asociados Que están con los que escribieron para atrás Para que con el lugar Que yo me voy a encargar Ya por motivo del problema Que yo me voy a encargar Y como la que yo me voy a encargar también Porque Porque yo me voy a encargar 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 La derecha La derecha La izquierda Yo me voy a encargar Joven Señorita En el cual Tal vez nos guste Pensar Que yo me voy a encargar Que ella me va 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 a encargar Vamos a continuar con más música para complacer a nuestros amigos. ¡Venga, venga, vamos! Saludos para Martín, Francisco, Sebastián, familia Velázquez, de allá, de Wilson, Texas. Amigos de San Francisco, Mara Pedrito. Amigos de San Francisco, Mara Pedrito. ¡Gombia Ye! Yo sé que ella, se lo disfruta. ¡Gombia Ye! Yo sé que ella, se lo disfruta. ¡Gombia Ye! Y a ti te gusta, ya se me gusta. ¡Gombia Ye! ¡Ay ya me gusta! ¡Gombia Ye! A Marco Antonio, su mujer lo gobierna. ¡Gombia Ye! A mi amigo Tito. ¡Gombia Ye! Le quitan el pisto. ¡Gombia Ye! También a Tori. ¡Gombia Ye! Le jalan la oreja. ¡Gombia Ye! A mi amigo Nico. ¡Gombia Ye! Su mujer lo domina. ¡Gombia Ye! También a Celso. ¡Gombia Ye! Su mujer lo regaña. ¡Gombia Ye! A Juanito Shin. ¡Gombia Ye! Su mujer lo gobierna. ¡Gombia Ye! Y a Gaspar. ¡Gombia Ye! Su mujer lo maltrata. ¡Gombia Ye! También a Rizardi. ¡Gombia Ye! Su mujer lo controla. ¡Gombia Ye! También a Don Mike. ¡Gombia Ye! Su mujer lo gobierna. ¡Gombia Ye! Y a Fernando. ¡Gombia Ye! Su mujer lo domina. ¡Gombia Ye! También a Checha. ¡Gombia Ye! Su mujer le pega. ¡Gombia Ye! A Christian Meyer. ¡Gombia Ye! Su mujer lo gobierna A mi amigo Mike Su mujer lo domina A Julio Vázquez Su mujer lo regaña A Marco Poz Su mujer lo controla A los pelones Su mujer lo gobierna Y al consentido Su mujer lo domina A mí también Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Venga, venga, mambo ¡Ajá! ¡Ya, familia Escalero! ¡Ey, ya sé! ¡Viste! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡ ¡Ajá! ¡Okey, okey, okey, okey! ¡Lo que están contentos es que me levanten las manos! ¡Lo que están contentos con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba! La noche insuperable La grasa desde el Boquerón Miguel Ángel Sur en vivo ¡Sí! ¡Oyelo! ¡Estúpida! Félix Alvarado ¡Tranquí un sorpresas! ¡Tranquí un sorpresas! ¡Tranquí un sorpresas! ¡Conta siempre con cariño ahí! ¡Tranquí un sorpresas! ¡En tu vida has tirado por la puerta Tanto sueño Tantando de tanto amor Tantos anhelos Que nos ha costado Tanto arcozo y lleno ¡En tu vida has tirado por la puerta Tanto sueño Tantando de tanto amor Tantos anhelos Que nos ha costado tanto arcozo y lleno En tu vida has tirado por la puerta ¡En tu vida has tirado por la puerta! 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 Fue tan viento, incapaz de dar un paso por amor. No, ahora no, me lo he hecho para levantarme más. Ahora ya no, es tarde ya, te cuido que no puedo verte nunca más. No, ahora no, me lo he hecho para convencer. Ahora ya no, ahora te das, te cuido que no puedo verte nunca más. Estúpida, mariposa, no cuenta ni la llama. No comprende que vendrás a mi mañana, cuando acabe esta pasión de la diplomacia. Estúpida, hambre, viéndolo más cuando se confía. Porque todo va a ponerse contra tuya, y dolor seré a tu lado al despertar. Estúpida, cuánto tanto va a gozarme tu partida. Cuánto tarda en cicatrizar mi herida. Cuánto tiempo estúpida. Acabando. 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 Amigos de San José por aquí, bienvenidos. Amigos de San José por aquí, bienvenidos. No, ahora no Me sobra orgullo para remacarme más Ahora ya no, es tarde ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no Las palabras no me van a convencer Ahora ya no, ahora te las Te juro que no vuelvo a verte nunca más ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se agarra el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado Y el cuerpo Relajado Está rico, no Sí Eso Amigos de Chichife Eso Siga bailando, siga disfrutando La fiesta continúa Amigos José Luis Chay Allá en Sunil A toda su familia Saludos también Seguimos Saludos para Leti La gatita consentida de parte de su gato Enamorado al millón Con los insuperables Dice Saludos a Jasmín Y también a Anita Y esta es la tradición Sirenito Vicente y Jasmín Eso Bueno amigo Marcelo Chico De la rosa El chino ¡Vamos! 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 Y esto, y esto revienta. Soy mi ritmo. Soy mi paso. Soy mi paso. Mi gente esta noche En el tema Y el boquerón Con el paso Se joven locas Insuperable Suelta el ritmo Con mi garaje azul Los insuperables Bailando El boquerón Continuamos con la música Sigan bailando La música especial que tenemos para todos ustedes La gente que sale disfrutando Y la gente ya en casita Miguel Ángel Zul Saludos a la familia Paul Y a la familia Todd también Banzándolo bien Oye Tito ¿Y para dónde nos vamos? Nos vamos para Chilean Padre Por allá tengo un ranchito Que se llama la chingada No voy a tomar tequila Y a nadie le pido nada Cuando voy a ir por el pueblo Voy a ir por cada año Cuando voy a ir por el pueblo Celebrando mi cumpleaños Yo ya me voy Me voy pa' la chingada Y luego me voy Me voy pa' la chingada Yo ya me voy Me voy pa' la chingada Y luego me voy Me voy pa' la chingada Me voy pa' la chingada Me voy pa' la chingada Yo ya me voy pa' la chingada La carrera del caballo Yo ya me voy Me voy pa' la chingada Los que están bailando Se van pa' la chingada Los que están tomando Se van pa' la chingada Los que están grabando Se van pa' la chingada Oye, y el propio Alfredo Se va mucho la chingada Me gusta bailar la cumbia Cuando digo los esperables Cada cumbia la echará Y la bailan por todos lados Por favor, rabi, ranchito Torellito a la chingada Luego lo sigo cantando Las solteras y casadas Yo ya me voy Me voy pa' la chingada Los que están bailando Se van pa' la chingada Todos los ingenieros Se van pa' la chingada Los que están bailando Se van pa' la chingada Todos los locutores Se van pa' la chingada Los que no hacen nada Se van pa' la chingada Se van pa' la chingada Se van pa' la chingada Lo vemos ahí el 16 de mayo Primeramente Dios Ah, 21 21 de mayo Perdón 21 de mayo Allá en Chujerjá Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Gracias a todas las personas Que nos acompañan Volveremos entonces En unos minutos En 30 minutos Volvemos en 30 minutos Para seguir con más De nuestra música Esta noche Saludos para el amigo Héctor Vick Para Valerano Zavala Para Félix Cipriano Para Rosendo Zavala También Ángela Mantanico Para Freddy Marroquín Yolanda Mantanico También Manuel Tecún Rosa Paul También que se reporta Muchas gracias Para El Colocho Insuperable También Al amigo Edgar Paul Para el amigo José Ángel Osorio Para Juanca Morales Tiang Y Taisito Insuperable Bueno Saludos a nuestros amigos Allá en Houston, Texas Para Don Félix Alvarado Para toda su familia También saludos De parte de Mi buen amigo José Chay Allá en Sunil Para sus hijos Mateo Y Guadalupe También a Pablito Con mucho cariño De parte de nuestro amigo José Chay También Saludos a Freddy Marroquín Desde Los Ángeles, California Catrachita Yamilet Lara También Ángela Mantanico Carlos Algua Ahí está en full sintonía Nuestro amigo José Manuel García El famoso Sasa Rosendo Zavala Mi primo Jorge Diego de León Sandrita Chávez También Saludos para Tito Dice De parte de Sandrita Chávez Mike Marroquín Insuperable Enrique Méndez Cristóbal López También está Prendido ahí De la transmisión Tito Saludos para El amigo Flavio Calen La familia Calen Osorio De Santa María Chiquimula Qué bueno ahí Contar con su presencia También Saludos para Juanito Quiroa Desde Joyabá Por supuesto A los amigos Del Centenario Joyabá Saludos especiales Esta noche Para el amigo Para el amigo Gio Intercock En la Unión Americana Para Vamos a ver Para Frankie Sontay En Corona Carolina También para Edgar Paul En el temal Para el amigo José Luis Allá en Chinique La Flores Saludos para Alex Pablo Dice Bueno Saludos a Leslie De parte Del Gato Enamorado Dice Saludos para Sherry López En el tabil Para la familia Don Víctor Allá en San Jorge La Laguna También Para Juanca Insuperable Para Brian Ramos También para Mayno Ramos Allá en Stanford Para Mari Ignacio En Chichi Gracias a A todos Ustedes Por su Sintonía Saludos Por supuesto Dice La mejor De Kiché Transmite Gracias al Patrocinio De Pedro Enrique Schoen Desde Los Ángeles California Eduardo Morales Desde San Francisco California Patrocinador Anónimo Desde Los Ángeles Y Anderson Méndez Desde Nueva Jersey Nos vamos Entonces a Receso Ya volvemos Con ustedes Con permiso Vamos a Los Sagrados Alimentos Ya volveremos Muy bien Comunica por acá También que Pues no se vayan Tan lejos Que volvemos Seis minutos Porque Finalizamos A las diez De la noche Bueno Muchísimas gracias Amigo Tito Buen descanso A los maestros Insuperables Que se van A su respectivo Descanso De esta manera Nosotros les saludamos Una vez más A través de Xolabaj Radio Y por supuesto A todos los medios De comunicaciones Que nos están presentes En esta ocasión Llevando Esta transmisión Para todos ustedes Amigos Producciones Y para todos los que Están transmitiendo Por medio de radio Un cordial saludo A todos ustedes A toda la audiencia Por supuesto Congregación Juventud América Virgen de Candelaria Queremos agradecer A todos los amigos Que nos conforman Que nos conforman Parte de la junta De directiva En esta oportunidad Quiero saludar Por acá A Valeriano Zavala Y por supuesto Saludos Ahí para José Richie Huercas Wilmer Zavala Sebastián Pablo De Manantial Darles el tiempo A darles el tiempo A los amigos Insuperables Para su cena Sin antes A agradecer a todos Los colaboradores Que se han acercado A la mesa huac Y la señora Que se han acercado Que se han acercado A la mesa A rebuari Rolando Quino Pablo Bradenton Florida Martíos Kecheri 300 quetzales José Huar Castecún Jelar Cansas 350 Ketzales Tomás Tolpol Ajo 200 Ketzales Jose Morales Quinos 10 Ketzales Sebastián González Pol Ajo 200 Ketzales Juan Miguel Mateo Canil A Riknuari, a Dios y a Xoché, mil quetzales. A Riknuari, Ricardo, Canil, Tol, Juajil, Son, Texas, 700 quetzales. Matías, Xoché, Manuel, Tumush, Macario, Ajboquerón, 50 quetzales. A Misael, Tol, Panto, 100 quetzales. A Pascual Panjoz, 50 quetzales. Daniel, Matías, Matías, 300 quetzales. A José Chitik, Macario, Ajboquerón, mil quetzales. A Gregoria, Pablo Morales, Ajboquerón, 200 quetzales. A Familia Tiño, Zacarías, Laguna Seca, Caquil, 500 quetzales. Tomás Quino, Pablo, Jaiwari, Florida, mil quetzales. Patiaché, Cocheva, explosivo. Oscar Alejandro, Jalá, Florida, 200 quetzales. Julio César, Patiaché, Cocherí, 200 quetzales. A Toribio, Ajiatás Hernández, 100 quetzales. Tomás Velázquez, Chitik, San Francisco, 100 quetzales. Diego, Jorge, Turquís, Ajlas, Cruce, La Loma, 100 quetzales. Congregación Santiago Apóstol, 27 de julio de 2021. Sebastián Velázquez Caní, 200 quetzales. Y Juan, el Chino, 400 quetzales. José, Jorge, Chitik, 300 quetzales. Sebastián, Jorge, Morales, 200 quetzales. Si, Jorge, la Comunáñca, si, peche, soch, mischa. Kikui, sechmak, wárak, kamara. Si, abakur, cenobishik. Che,isha, si,hoen, kikhe, kikhe, kikwik. Kikui, sechmak, charmal. Kikchobok, oriakkil. Kukri, tnualotak, tchwiakkwik. Makrak, kukri, oshmal. Kichakokri, a-chintak, harivok, obral. Shikia, kohsikib. en el centro de las instituciones. Tenemos la serie de proyectos para que les haya participación de la comunidad para que puedan ir a la comunidad de los expertos de los ciudadanos. El Centro de la Asociación de Juvenil, en el 13 de Febrero, llamamos Maderas Tablonenses, ¿Qué es lo que se llama? Voy a llamar a los medios, tenemos corto tiempo, un minutito, por favor, medios, suplico, respetar el tiempo, un minuto, porque ya vienen los insuperables, porque esto termina temprano. Así que vamos entonces, medios de comunicación, quienes nos acompañan, por favor, el espacio respectivo, suplico que todos, por favor, no se me amontonen. Así que la transmisión en vivo es gracias a nuestros amigos, quienes están en diferentes lugares y, por supuesto, nos acompañan los diferentes medios de comunicación. Gracias. Están con nosotros, La Mejor del Queché, La Única de Sololá, Chichifex Producciones, Producciones La Elegante. También nos acompañan acá nuestros amigos de los diferentes medios, Esmeralda TV, Poderosa TV, Ambiente TV, Radio La Chichicasteca, Voz Chichicasteca, Activa Radio, Flor Chubilá, Quetzalí Producciones, Estrella Radio, Yxac Radio, Radio Mágica de Quiché, Producciones Occidente, Yolabá Radio, 93.5 y 91.5, Yxbalam Estéreo. Un minuto, por favor, cedemos el tiempo a los medios. Bienvenidos al espacio. Gracias. 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 Ángelesa Anderson Méndez desde Nueva Jersey. Muchísimas gracias por esa confianza que le brindan a este medio de comunicación, como es la mejor del Quiché, sigue llevando a todos los acontecidores que estamos disfrutando del concierto virtual de Miguel Ángel Sul y su marimba orquesta. Agradecemos el espacio, le cedemos el espacio a otro medio de comunicación. Muy bien, gracias por el espacio que en esta oportunidad nos han dado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, a todos los que en esta oportunidad nos acompañan y de igual manera para los que nos visualizan a través de distintas producciones. De igual manera voy a estar saludando a nuestros grandes patrocinadores que gracias a ellos estamos compartiendo con todos ustedes y con la música de los insuperables Miguel Ángel Sul y su marimba orquesta. Y me refiero a Jorge Jorge desde Brooklyn, Nueva York. También a Gregorio Marcial desde Los Ángeles, California, alias El Lobo 3541 Cam. Anderson Méndez desde Nueva Jersey, Tuco López de Chivareto desde la Unión Americana. Muchas gracias a estos grandes amigos que confían en el servicio de la única de Sololá. Y seguimos compartiendo por supuesto acá en Boquerón, Joyavac, con la nueva congregación Juventud Americana Virgen de Candelaria. El espacio es bastante corto porque sabemos que la hora sigue transcurriendo y de igual manera queremos escuchar más de la música de estos grandes artistas. Así que vamos a cederle el espacio a otro medio de comunicación y recuerden, transmite la única de Sololá. Gracias por el espacio. Por supuesto, deseándoles una excelente noche para todos ustedes, linda audiencia y por supuesto, gente linda que hoy nos acompañan en esta noche súper especial. Por supuesto, esta actividad continúa para todos ustedes. Seguimos homenajeando a la Virgen de Candelaria, por supuesto, con la buena música de los insuperables. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche muy especial. Y por supuesto, queremos agradecer a nuestros patrocinadores que nos hacen lo posible nuestra transmisión. Queremos agradecer a diseños John Sebastian, a Manuel Pablo, por supuesto, a lo que atraviesa el saludo escorial. Para cada uno de ellos, mil gracias por la fina sintonía que nos prestan. Para todos los grandes amigos quienes nos visualizan en los distintos lugares. El saludo escorial para cada uno de ustedes y a seguir disfrutando de esta actividad. Y por supuesto, queremos mandar saludos a los grandes amigos visualizándonos en los distintos estados de la Unión Americana. El saludo escorial para Fernando Morales. Saludamos también a Tommy Ventura Canini, el famoso Tommy Jerry. Y para el grupo Alfa 502, Alberto Tol el Alfa, John Sebastian, el solitario travieso. Y para toda la audiencia, por supuesto, a seguir disfrutando de esta actividad muy especial. Muchísimas gracias por el espacio. Radio y TV La Voz Chichicasteca sigue con su labor de transmisión. Muy bien, nosotros seguimos a través de Estrella Radio en el 101.9 FM. Queremos agradecer siempre y por supuesto, saludar a nuestros amigos patrocinadores radicados en la Unión Americana. Saludos muy cordiales. A mi gran amigo Manuel Cuterres Salvador. A Leo Morales desde Vancouver, Canadá. Saludos a cada uno de ellos. Y por supuesto, a nuestro patrocinador anónimo desde San José, California. Saludos muy cordiales. Gracias por la buena sintonía. Gente linda que hoy nos visita también. Sean todos bienvenidos. Y por supuesto, estamos mandando saludos a los grandes amigos allá desde Tacajalvé. Saludos muy cordiales a nuestros grandes amigos radicados en la Unión Americana. En full sintonía nos comenta, mil gracias. Marcelo González, saludos. Grandes amigos que se encuentran radicados en la Unión Americana. Y sigue nuestra labor de transmisión. Ya en breves minutos, viene de nueva cuenta los insuperables Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Dejamos el espacio a otro medio de comunicación. Muy buenas noches. a cada uno de ustedes, gente linda del Boquerón. Hoy estamos transmitiendo con ustedes, gracias al gentil patrocinio de nuestros amigos con nacionales. Ellos son Genaro Mejía en Memphis, Tennessee. Asimismo, saludamos a Francisco en Sur Carolina, a nuestro amigo Anónimo, allá en la Unión Americana. Gracias por confiar siempre en los servicios de La Flochubilá y Producciones Jocelyn. Hoy estamos compartiendo entonces con la gente linda del Boquerón, especialmente con la nueva Congregación Juventud América. Saludos cordiales a cada uno de ellos, tanto los que se encuentran acá en el Boquerón, asimismo los que están radicados allá en la Unión Americana. Saludos cordiales quienes nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Asimismo, voy saludando a mi amigo el Conejito allá en la Unión Americana, saludando a su hijo Sebastián Morales Huarcas, el Conejito Junior. Así que saludos cordiales a todos ustedes amigos, sigue transmitiendo Producciones Jocelyn, Radio La Flochubilá. Asimismo saludamos a la audiencia linda de Producciones Chuy, quien está transmitiendo también en este bello lugar. Que la pasen de lo mejor y ya vendrá buena música al estilo insuperable. Feliz noche, con permiso. Bueno, muchísimas gracias Jocelyn. Ahí saludos cordiales, ahí para todos nuestros amigos, a los amigos camagrógrafos. Muy buenas noches, chicos, aquí con este frío, calorcito, pero estamos felices de compartir con los amigos de la Congregación Juventud American Virgen de Candelaria el saludo cordial ahí para todos ellos también, para nuestros amigos, colaboradores, amigos, patrocinadores, gracias por apoyarnos en esta gran actividad. Estamos hoy compartiendo acá con alegría este gran concierto virtual. Gracias a los maestros de Miguel Ángel Zul, compartiendo este repertorio musical para esta noche, para todos los amigos que nos visualizan y nos acompañan. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a través de este gran concierto virtual, con todas las medidas necesarias para compartir con todos ustedes en esta noche, muy pero muy especial. Quiero saludar a Lucy Huarcas, Valeriano Zavala, un gusto enorme saludarlos en esta oportunidad, escuchándonos allá en Mepis, Tenecí, a todos los amigos de la congregación. Un saludo muy especial, gracias por estar ahí siempre pendientes de cada transmisión, de cada actividad que estamos realizando en esta noche fenomenal, compartiendo con ustedes desde este bello lugar del Boquerón, en homenaje a la Virgen de Candelaria. Muchas gracias a la Virgencita por permitirnos esta noche maravillosa y compartir con cada uno de ustedes. Gracias a nuestros amigos, también a la asociación, que hoy también pues forman parte de la asociación acá, en este bello lugar del Boquerón. Un saludo muy especial, un saludo para nuestros amigos organizadores, que se encuentran por acá también, saludos cordiales amigos, gracias por ese esfuerzo que ustedes realizan a esta actividad, y pues desde hace en horas de la tarde hemos compartido también el platillo futbolístico, saludos cordiales ahí para todos los jugadores que compartieron esta gran actividad. Muchas gracias ahí a nuestros amigos, transmitiendo a través de Shok Radio y TV, compartiendo con ustedes ahí para todos nuestros amigos en distintos lugares, diferentes lugares de la Unión Americana, saludos cordiales ahí para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en esta noche. Tenemos el espacio acá a nuestras compañeras, ya que pues tenemos un espacio muy corto, porque queremos música, queremos bailar y disfrutar de esta noche. Adelante compañera. Muchas gracias, muy buenas noches amigos, amigas, espero que sigan disfrutando de esta fiesta virtual, en honor a la Virgen de Candelaria, que lo pasen de lo mejor en esta hermosa noche, saludando a nuestros patrocinadores de la Unión Americana, Morales Martín, el conejito, saludos cordiales para José Morales, el conejito chingón, y para nuestro amigo, el caguito chino, que nos está en la Marioti, que nos están visualizando en esta hermosa noche, que siguen disfrutando de lo mejor, que lo disfruten en esta hermosa noche, que lo pasen de lo mejor, gracias. 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 Así que muchísimas gracias por el espacio, los amigos que también pues van a tomar su tiempo acá en escenario, los saludamos a nombre de Radio Ambiente 502, que pasen una muy buena noche, con permiso. Gracias. Gracias. Gracias a todos los medios de comunicación que en esta maravillosa noche están dando cobertura a este maravilloso concierto, de verdad, muchísimas gracias por hacer todo lo posible y por hacer llegar la imagen, llegar la música y todo lo que acontece en este maravilloso lugar. Les recordamos, somos Activa Radio, por supuesto, con toda la actitud positiva y con toda la alegría del mundo. Vamos a dar paso a otro medio de comunicación, ya que vemos varios acá, así que bienvenida. Claro que sí, gracias ahí por el espacio. Una buena noche, gente linda de acá de Bocorón, Joyabac. Nosotros acá seguimos con nuestra labor de transmisión a través de Radio y Producciones La Elegante. Hoy acá estamos compartiendo este maravilloso evento y nosotros queremos agradecer a nuestros gentiles patrocinadores, quienes gracias a ellos nosotros nos encontramos acá disfrutando. Dice Bocorón, Joyabac, pues quiero saludar a nuestro gran amigo José Lainez y por supuesto a nuestro patrocinador anónimo, que sin duda alguna hoy se encuentra visualizándonos en esta oportunidad. Así que un saludo cordial también ahí a todos los grandes amigos hoy visualizándonos ahí para Gabo García, para Manuel Cuitérez y Salvador, también ahí para nuestro gran amigo Kevin Álvarez. También un saludo cordial ahí para Jenny Conoza, las chicas, ahí hoy compartiendo con nosotros a Lisa Pornial. Así que un saludo cordial también a todos los medios de comunicación, quienes hoy estamos hermanados a Lisa Pornial. Ya que pues sabemos, acá estamos varios medios de comunicación, pues solo nos dieron un minuto de tiempo para saludar a nuestros patrocinadores y lo hemos hecho en esta oportunidad. Así que pues acá estamos con la buena música de Miguel Ángel Zul y su marido marquista y en unos instantes ellos estarán de vuelta para traernos más música en esta oportunidad. Ya que pues acá estamos varios medios de comunicación, estamos difundiendo esa gran actividad hacia los cuatro puntos cardinales, llevando a Lisa Pornial a una sola voz. Así que dejamos el espacio ahí al otro medio de comunicación. Muy buenas noches, que gusto saludarles. Seguimos compartiendo esta vista muy especial a través de 1, 2, 3, 4, 5, bueno, como 40 cámaras hay por aquí compartiendo a través de las diferentes proyecciones, diferentes radios. Hoy tienen pues el privilegio de poder compartir de este concierto virtual. Profe Alfredo, la gente de Chukerja, bienvenidos, que gusto saludarles. A los amigos también, ahí para Jacinto Martín, para don Manuel Panjón Velázquez, y a toda la gente linda que hoy comparte con nosotros al chino turquís. Ahí el saludo cordial para Valeriano Zavala también, gracias por la invitación. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores a través de Proyecciones Latina, Bayron Reyes en Atlanta, Georgia, en Baltasar, Canel Poo, en Miami, Florida. Eugenio Cristal Tecum, en Nueva Jersey, originario de Santo Tomás, Chiché. Y el chico enamorado desde California, hoy compartiendo de esta celebración tan especial, gracias a nuestros amigos que les están ahí disfrutando de todo lo especial, gracias a quienes están con nosotros compartiendo y disfrutando de todo lo especial. Gracias a la encargada del espacio, del tiempo, de la oportunidad acá en el escenario, a Luqui, la locutora más prendida de Xolabaj. Saludos al más conocido, Chombo de Portland, Oregon, ahí compartiendo también el saludo cordial, gracias a nuestros amigos. Seguimos con el siguiente medio, a través de Proyecciones Latina, y los diferentes videos de comunicación compartiendo en esta noche de hoy. Muchas gracias por el espacio. Muy buenas noches a cada uno de todos ustedes, gente linda del Boquerón, Joyabaj. Saludos cordiales a todos los amigos que hoy nos están visualizándonos a través de Chitty Face Producciones. Ahí saluditos cordiales y muchas gracias ahí a nuestro patrocinador por confiar siempre en los servicios. Gracias a Cristian Benjamín desde Florida. Saluditos cordiales a mi amigo Benjamín, a Cristian Benjamín desde Florida. Muchísimas gracias por la confianza. También saluditos cordiales a Frank Rosales desde Houston, Texas. Ahí para Rosendo Zavala, muchas gracias ahí. También saluditos cordiales a los amigos de Ciudad Capital que hoy se encuentran visualizándonos ahí. Saluditos cordiales a los amigos que se encuentran desde Los Ángeles, California. Gracias ahí. También saluditos cordiales a los amigos que se encuentran visualizándonos desde San Rocomás, Chichicacenango. Seguimos con nuestra transmisión a través de Chitty Face Producciones. Muchas gracias por el espacio. Dejamos el espacio a otro medio de comunicación. Una excelente noche. Vamos preparándonos de nueva cuenta para seguir disfrutando esta ocasión muy especial en la cual nos hemos reunido un par de invitados especiales quienes tuvieron acceso a este evento el día de hoy para que de forma conjunta con la Congregación Juventud de América podamos disfrutar y compartir en esta ocasión muy especial en honor a la Virgen de Candelaria. Saludos cordiales ahí para mi estimado Cristóbal López a la Sociedad Oñonchi Renocense del 1 de Abril. Ahí están escuchando hacer esta oportunidad mi estimado Morales Martín el Conejito también en la cinturía a través de Radio Mágica de Quiché en el www.radiomagicarequiché.com. Un saludo cordial ahí para la hermosa Elenita y también para Tomasita Aguilar González. Saludos cordiales entonces para Elenita y para Tomasita Aguilar González. Saludos cordiales esta noche. Vamos entonces preparándonos para lo que se viene en esta oportunidad muy especial en lo que viene siendo por cierto la parte final de esta gran actividad, de esta gran celebración en honor a la Virgen de Candelaria a nombre de la Congregación Juventud de América quiere ser esta oportunidad, han hecho posible esta gran celebración y con ello también el homenaje a la patrona de acá de El Boquerón de Joya Baja. Muy bien, los dejo con Miguel Ángel Zul y su marimo orquesta Los Insuperables. Vamos a seguir con manera música entonces. Por supuesto Miguel Ángel Zul y su marimo orquesta continuando. Saludos para Tomás Chicó Morales, el famoso doble 30 dice. Por ahí, mis historias. Saludos para el famoso chichicasteco. Orgulloso de ser chichicasteco. Saludos ahí. Para Alexander Insuperable, Alicia Macario también, José Ángel Osorio. Gracias por la invitación. Ya vienen ahí esos temas. Para el profe Alfredo, saludos. Bienvenidos amigos de Chujer Ha. Vamos a complacer con eso que nos han solicitado. Con mucho gusto, con mucho cariño también a los amigos organizadores de este evento maravilloso. Gracias amigos del Boquerón. Un placer estar compartiendo con ustedes. Vamos con esto que dice así. Vamos complaciendo entonces la invitación de nuevo para que pasen a la pista, pasen a bailar, a disfrutar de la música de Miguel Ángel Zul. ¡Paremos que esta! Luego para Juanita Canil, parte de Ale, especial. Gracias a bailar. A mi Rosa me acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabe, tiene lo de 17 aún Es jovencita y ya es mi novia A mi Rosa me acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabe, tiene lo de 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amos inocencia 16 años Y amo sus errores 17 años Su primer novio 17 años Su primer amor Amos inocencia 17 años Amos sus errores 17 años Su primer novio 17 años Su primer amor Es callada Es callada Tímida, inocente Tiene la mirada Me tomo la mano Me siente algo extraño Abrazo, me abraza Empieza a temblar A temblar Tendiendo Diciéndome que nunca Había sentido Secesión Así En su vida Así En su vida Ese es el amor 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 Es callada, tímida e inocente, tiene la mirada, me tomo la mano Me siente algo extraño, te abrazo, me abraza, empieza a treblar, a tentarte miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida Así en su vida Que ese es el amor, que ese es el amor, que ese es el amor, que ese es el amor Que ese es el amor, que ese es el amor, que ese es el amor Amor Oye Amor Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Los que están contentos en la mano arriba ¡Eso! Tú, eres la ladrona, que se robó mi corazón Que yo guardaba, para manjar Tú, con qué razón, sin resultar Me quise amar, lo que sea vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Toda novia, si lo ha robado Cuídame, quiere, me bésame, mírame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Si lo ha robado, cuídame, quiere, me bésame, mírame Si no digá, no diga, dime Él es importante Con la mano arriba, no diga ¿Cómo gastará? Y es la verdad Todo sigue Sigo, donde vive Lo que está Esứ Loja Loja Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mírame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mírame, mírame Oye, háblame de ti Tomepis, saludos La voz chichicasteca Me dijiste la, con una sonrisa, con una total linda, con el primer cielo Te fue ser venida, sacando por travieso, con el rubrero Era la primera vez que terminaba, todo fue tan tiempo Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste, me dijiste el tuyo, oído en perchar la voz unas cuantas horas Tuvo conexión desde el primer instante, te veas hermosa Eras como un ángel y de puro gusto, yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti Cuéntame tus pedazos de alguna de esas que te lastimaron Si tu corazón por el momento en mi que hoy está ocupado Porque el niño creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que tú, 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 qué cosa La verdad yo sí Háblame de ti Ojalá y me digas que esté disponible solo para mí Ajá Y si vamos bailando, vamos a seguir presentando a Bande de la Música Al estilo Miguel Ángel, Zubin, Subarín, Orquesta Ya en breve también haremos entrega del premio de los teléfonos Ya le vamos a explicar por ahí Ya había una pareja bailando, gozando Oye, llegó la cumbia La cumbia colombiana La cumbia superable Yo a ti te comparo Como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales ¿Dónde? Por todos los canales Ah Por todos los canales, 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 canales A ti te gustan las señales ¿A ti te gustan las señales? ¿Tú piensan la pinta? La parabólica La parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por todos los canales Por todos los canales, 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 canales La parabólica, 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 la parabólica Oye, Mariano Cumbia No te disfrutas del drama del amor, el drama del amor Tienes que saber la pluma y el salsa rock, la gumbia y el salsa rock Y también lo bueno, que bueno, la nueva onda Que onda, el estilo, el estilo de los insuperables La parabólica La parabólica Moviendo la cinturita No, no promogue mi pichichi Sé que tienes tu marido, que le gusta el fútbol Y yo soy muy aguerrido, para devolver el gol, bimbo Si, 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 si provoca el fútbol Si, 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 si provoca el fútbol Si, 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 si provoca el fútbol No, no, no No, no provoca mi pichichi No, no, no No, no provoca mi pichichi Yo solo tengo un pichichi Y no lo puedo prestar Porque mi mujer es brava Y hasta me puede matar Si, si, si Si, si provoca el fútbol Si, 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 si Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oye, y esto está De película Gaspar Gaspar Felicitaciones Bueno, vamos a entregar un premio Por ahí nos decían Los que van a regalar el premio A la pareja que suba a bailar Una canción acá con nosotros Portando su mascarilla Le vamos a obsequiar Uno de los premios que tenemos esta noche A la pareja que se anime A subir por acá le vamos a regalar un premio Portando su mascarilla Puede bailar aquí El escenario una melodía Y le vamos a regalar el teléfono Así que Por ahí De repente se anima alguna pareja Para subir al escenario Vamos con esto, dice Así de fácil, así de fácil Se llama el celular Hola amigo Valeriano Zavala Allá Nemes Súbela, súbela, súbela Súbela O mascarilla Suba, compadre Ya saben El requisito es Cortar la mascarilla ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? Los bailes de caballito que te voy a regañar Los bailes de caballito que te voy a regañar ¿Cuándo llegas al baile que dice tu papacito? ¿Cuándo llegas al baile que dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada Te coge por la cintura Te toma bien apretada Te coge por la cintura Tu muevo bien los hombros Y la cadena con sabrosura Tu muevo bien los hombros Y la cadena con sabrosura Y luego te dice en oído Ay chiquitita linda Vente mamá Como te quiere tu papá Ay chiquitita linda Vente mamá Como te quiere tu papá Vente mamá Ay chiquitita linda Vente chavet Como te quiere tu papá Vente Ay chiquitita linda Vente mamá Como te quiere tu papá Vente mamá Bailando de caballito Y luego la pareja de bailadores Felicitaciones a la pareja por acá bailando Zapatea Zapatea Zapateate Eso Eso Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me empiezo a divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me empiezo a divertir El viernes me de pelo El sábado también El viernes me de pelo Y con quien me queda bien El viernes me de pelo El sábado también El domingo Y con quien me queda bien Feliz 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 Que veo Llegó El baile de la bota 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 Si te echa la bota Vuelvete a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, que te duela por él No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota 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 Un aplauso para la pareja que subió acá con nosotros Y bueno, se gana el premio, uno en los premios Así que pónganse vivos porque cuando volvamos a pedir La misma dinámica, se ponen pilas ahí las parejas para subir Bueno, ahí ustedes como se lo dividen Ahí se ponen de acuerdo, de repente uno usa el saldo El otro usa el teléfono Internet Ahí está Un aplauso para la primera pareja ganadora Gracias a la familia Tol por el consejo ahí para los que están con ambiente Gracias Está buenísimo Sigamos bailando porque viene más música con Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta En esta noche espectacular ahí para todos ustedes amigos de Boquerón Felicidades, pásensela bien Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es fatal, alegría más a bueno Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es fatal, alegría más a bueno Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de Peirno Victorino ¡Séngate con los amigos! ¡Séngate con los amigos! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es fatal, alegría más a bueno Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alería que sea buena Dale a tu cuerpo alería Macarena Eh Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que le gustan los regalos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que le gustan las movidas que riquen Guau, 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 guau Guau, 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 guau Dale a tu cuerpo alería Macarena Que tu cuerpo va a dar alería que sea buena Dale a tu cuerpo alería Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alería Macarena Que tu cuerpo va a dar alería que sea buena Dale a tu cuerpo alería Macarena Eh Macarena Macarena soñe con el Cote Inglés y se compa el lomo de los mamos de nos Te gustaría vivir en Nueva York y llegar a un amor nuevo Macarena soñe con el Cote Inglés y se compa el lomo de los mamos de nos Te gustaría vivir en Nueva York y llegar a un amor nuevo Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo para la alegría es muy buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo para la alegría es muy buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama Victorino Que la cura rivalera de muchacho, se llama con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Victorino de la cura del guardero de el muchacho sena yo con tus amigos Dale a tu cuerpo retire Macarena que tu cuerpo les da la ligería que usa a dont dale a tu cuerpo retire Macarena de Macarena Dale a tu cuerpo retire Macarena que tu cuerpo devrait dar la ligería que usa a dont dale a tu cuerpo bully mana de Macarena Wau wau wau, wau 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 Che 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 ¿Cómo sigue la miente? Levánteme la mano la gente de ambiente Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y esto sigue Y haciendo palmas y arriba y arriba Seguro que arranque, ¿qué dice, qué dice? Tu mate, tu mate Tu mate, tu mate Tu mate, tu mate Que va, que va, que va tu chocolate A través de la mejor del Kiché Tatuaje en la espalda, le gran a mi ni cuanta, se pactó santón Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada, en mis hombros se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara, ya la prisa me abrazó Mayonesa, ella me parte como siendo mayonesa Lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me parte como siendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, y lo pedí Si haciendo palma y arriba y arriba, ese coro que arranca, que dice, que dice Quédate, quédate, de chocolate Quédate, 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 quédate De repente su mirada, en mis hombros se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara, y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me parte como siendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me parte como siendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, y lo pedí Para los amigos de la congregación Santiago Apóstol Para el famoso Chaco Para el famoso Mosco Mayonesa, ella me parte como siendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me parte como siendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, y no me dijo Y no me dijo Y no me dijo Y otra vez Mayonesa, ella me parte como siendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me parte como siendo mayonesa Me contaron mis amigos Lo que me contaron Bailando solo Oye, che ¿Qué pasa, che? Ya nos vamos, che La mayonesa Eso, felicitaciones a todas las parejas Somos por mi amigo Maynor López De Chechac, por acá que nos acompaña Bienvenidos Pásenla bien amigos A toda la gente linda que hoy ha venido a disfrutar De esta fiesta insuperable A los amigos de la congregación Santiago Apóstol Del 27 de julio Bienvenidos a esta fiesta Para famoso Mosco Para el chino Para todos los amigos ahí buenísimos Venga Santrita Chial Y toda la familia Chial Amigos, vayan saludando Yo he revisado el pasado De lo más que me he portado He sido un cabrón Ni se diga más Muchas han tratado Tomar este por Más no me he dejado Así que lo he aprendido Mientras esté vivo Hay que encelebrar No importa el motivo Todo eso de gusto Rigo por las damas Y por los amigos Así como Cristian Meyer Te ha tenido razones He sido el villano De mil pasores Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones He sido cabrón Ahora mismo Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Pero que tanto es tantito Una flor de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y el requerido Sea agradecido No tengo necesidades De bendigar amistades Van el corazón Con las cantidades De arriba a de abajo Yo nunca me arranco Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa' el cielo Llevo su recuerdo He sido cabrón He sido cabrón He sido cabrón He sido cabrón Vago y cabrón Oyeron Oyeron De que rico Se lo paga Melisa Venimos a Meli Eso Seguimos con más Más música para ustedes Aquí tenemos una invitada Se llama Melisa Paul Bailarina de varios maripas Pásenla bien Los insuperables De Nación Se gala, se gala Saca la botea Que me quiero borrachar Se gala, se gala Saca la botea Que me quiero borrachar Un poquito de rojo Un poquito de whisky Se gala, se gala, se gala Saca la botea Que me quiero borrachar Se gala, se gala Saca la botea Que me quiero borrachar Un poquito de rojo Cómo doy a este amor Cómo doy a este amor Timo de Oyeron J cooks de rojo Usted socioe Se gala, se gala Saca la botea Que me quieran borrachar Llegará, llegará Saca la botella Que me quieran borrachar Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Los que están en el campo de fútbol Con la mano arriba Cosando, cosando Eso Miguel Ángel Sur y su marido artista Llegará Llegará Saca la botella Que me quieran borrachar Llegará Llegará Saca la botella Que me quieran borrachar Radio Proyección de Yosalí Y Radio Mágica Llegará Siga bailando Superables Vamos ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazón? ¿Quién la p*** cuando va a partir tu plaza? Se acorota y le tiene que gritar ¿Quién p***? ¿Quién p***? ¿Quién pompo trajecito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cervecita? ¿Quién pompo cervecita? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va a partir tu plaza? Se alborota y le empieza a gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? Para el amigo Sebastián Pablo Para Débora Morales Saludos acordeales Para la costa Para Famoso Chara Saludos amigos Quien popo Quien popo Quien popo chapatito Quien popo Quien popo Quien popo Quien popo vestidito Quien popo Eso Quiero escuchar un gringo fuerte esta noche Todos los escucho Todos los escucho La bulla fuerte esta noche Para la familia González Allá en Chichi Saludos Esto dice Que sería de mi vida Si tu me dejara La bulla fuerte esta noche La bulla fuerte esta noche Para el profe Ahí Saludos Saludos para Tommy Morales Que sería de mi vida Si tu me dejaras Que sería de mi vida Si tu te marcharas Que sería de mi vida Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mi terminar Se me enchilaste al cuerpo Nada más de besarlo Sin tus besos en mi cielo No podría soportarlo Sin tus besos en mi vida Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenara Hasta la piel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí Te vayas Y en el que tú me vives Vas a partirme el alma Se me enchilaste al cuerpo Nada más de besarlo Sin tus besos en mi cielo No podría soportarlo Ey, chiquitito Que me volviste a dar, mija Ah, 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 ah Hasta la piel amarga Cuando el amor seca Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas Desde que tú me olvides Más a partir del alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Muchas gracias Nos vamos a nuestro respectivo descanso Nos vamos a disfrutar de la deliciosa cena Volvemos en una hora Claro que sí Los invitamos a que No se vayan tan lejos Porque vamos a darle seguidito Después de nuestro receso Dos horas seguidas Así que Todos invitamos a continuar Con esta fiesta Especial en esta noche Saludos para los amigos De las Lomas Las Lomas de Joyavaj Y por supuesto Hoy nos acompañan por acá también Para los amigos de Chujerjá Para el profe Alfredo Para el 21 de mayo Estaremos allá en Chujerjá Miguel Ángel Zul Y su marimo orquesta Ya volvemos Con permiso ¡Gracias!